Estamos en abierto, vale. Tenemos aquí en Aventuras con Clio a Santiago Hermesilla, que es doctor en Economía, marxista, tiene varios libros, arrastra un par de polémicas. Se están escuchando ahí. Un par solo. Se están escuchando ahí algo, pero bueno. Y entonces vamos a intentar desarrollar un poco una tesis polémica que tiene en un libro, que es el marxismo y la cuestión nacional, que es este. Y entonces vamos a hablar principalmente del historial del marxismo en España. Oye, te metes en YouTube y no sale nada. No sé por qué. Espérate. Pone que está en live, ¿eh? Sí, pues no lo sé. A mí no me sale. Ahora sí, vale. Perdón por mi paletismo. Vale, nada. Bueno, entonces vamos a tratar principalmente el tema de la historia del marxismo en España y luego si tal vamos un poco más al presente. Entonces, la primera pregunta es general y luego vamos a España, ¿vale? Entonces, ¿se ha exagerado la influencia de Marx y del marxismo en la historia, particularmente la izquierda y el movimiento obrero? Y si quieres, por un par de ejemplos. Exagerado no sé a qué te refieres con exagerado. Si con exagerado te refieres a que Marx ha convertido en el filósofo más importante del mundo contemporáneo, quizás solo después de Kant, pues me parece que exagerado no es. Ten en cuenta que, inspirada en el marxismo, han surgido múltiples sociedades políticas. Empezando por, parcialmente, la comuna de París en 1871 y luego, pues, la Unión Soviética, Mongolia, la Mongolia Popular, claro, la República de Tanutubá, que luego fue asimilada por la URSS, la República Popular China, la República Popular Democrática de Corea, la República Socialista de Vietnam, la República Popular Democrática Lao, la República Democrática Alemana, los regímenes socialistas marxistas de Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Rumanía, los procesos de descolonización en sentido general y, particularmente, los que tuvieron brevemente régimen socialista marxista como el Yemen del Sur, Afganistán, Benín, Urquina Faso, Angola, Mozambique, Grenada... No sé, exagerado. Pues, no sé, a mí no me parece exagerado pensar que la doctrina del materialismo histórico en apenas 170 años, tuvo a medio mundo tratando de organizarse sobre sus parámetros en un tiempo que a religiones como el Islam o el cristianismo le costó siglos en lograr. Y, bueno, y hoy todavía la República Popular China, que si no hay ninguna catástrofe, se va a convertir en la primera potencia mundial, pues sigue inspirándose en la doctrina del materialismo histórico de Marx. Han surgido dos grandes imperios, no digo en el sentido de Lenin, sino en el sentido de, bueno, inspirados en el materialismo histórico. Y Marx sigue siendo estudiado, a veces mal que bien, en prácticamente todas las facultades de filosofía, de historia, de ciencias sociales y de humanidades, de prácticamente todos los países del mundo, con muy pocas excepciones. Eso no es exagerado, eso es reconocer la impresionante grandeza histórica de, insisto, después de Kant, y digo después de Kant por desgracia, no porque me guste, el filósofo más importante del mundo contemporáneo, sin ninguna duda, se sea marxista o no, yo creo que esto hay que reconocerlo. Sí, yo estoy de acuerdo en lo que has dicho, pero yo quería enfocarlo más en el tema de lo que es la izquierda realmente existente, las izquierdas realmente existentes, los movimientos obreros, porque uno tiene la impresión de que con el triunfo de Lenin y de la Unión Soviética, se han marginado muchos otros fenómenos que en su día fueron más influyentes y que parece que ya hay marxismo desde 1848, porque la primera socialdemocracia alemana, por ejemplo, cuán marxista era, cuándo es realmente marxista. ¿Sabes? Por ejemplo, ¿qué pasó con la Salle? Bueno, la Salle era un político y sindicalista alemán que se aproximó al marxismo, pero desde una concepción de, bueno, digamos así, de socialismo como una perpetua intervención estatal sin entender que el Estado, desde el punto de vista de Marx, era, además de una organización institucional, territorial, de recursos y de población, un instrumento de una clase para primera a otra. La Salle y, por ende, después toda la socialdemocracia alemana y de Europa Occidental entendió que el marxismo podía ser una referencia, pero no un método de acción política ni de transformación social. Y de ahí, pues, las derivaciones de Kautsky, pero sobre todo Bernstein, hacia el keynesianismo y el Estado del Bienestar. Sí, eso es verdad. Pero, ¿cuándo la socialdemocracia alemana fue marxista? Bueno, pues, bueno, probablemente, propiamente hablando, nunca. Si no, no hubiera escrito Marx la crítica del programa de Gotham. Pero el Partido Comunista Alemán, a partir de Rosa Luxemburgo, yo creo que desde luego sí lo fue. Y con Ernest Talman, pues, muchísimo más, ¿no? La RDA está ahí, digamos que es la marxistización de la Prusia Oriental, bueno, de la Prusia Occidental, mejor dicho. Y, bueno, no sé, digamos que hoy día la influencia del marxismo, del método marxista en las izquierdas realmente existentes, que son básicamente todas izquierdas indefinidas, incluso los restos de la socialdemocracia que quedan, está bastante difusa porque, una vez caída la Unión Soviética en el mundo capitalista liberal más avanzado, democrático, pues, Marx ha quedado como un mero filósofo. Cuando, como bien dice mi amigo Andrés González, en Marx, a diferencia de en otros filósofos materialistas, hay una inextricable unión entre la idea de crítica filosófica y de revolución. O sea, la crítica y la revolución en Marx están totalmente unidas. Si a Marx le quitas la idea de revolución política, la crítica se queda en nada. Y el problema es que, por ejemplo, el marxismo anglosajón, el marxismo analítico, es más crítica que otra cosa. Entre otras cosas es porque reniega de la dialéctica. Y por influencia anglosajona, pero también por otras corrientes académicas formales de la universidad, pues, los dizque marxistas del mundo occidental, digamos, que han subordinado la revolución a la crítica sin darse cuenta. Pero eso no quita que Marx siga teniendo su importancia en el mundo capitalista actual. De hecho, se podría decir que son los antimarxistas los que tienen más presente a Marx que los llamados a sí mismos marxistas. Y creo que ciertos debates que se han visto en redes sociales estos dos últimos días, sobre todo en mi Twitter, ejemplifica esto. Eso vamos al final. Sí, o sea, yo creo que hay más. Cáter, lo que te voy a decir, me arriesgo con esto. No voy a hablar en partidos políticos, pero yo creo que hay más gente que entiende a Marx fuera de lo institucionalmente marxista a nivel homologado que dentro. Y, bueno, eso también explica un poco el fracaso de los movimientos comunistas en el mundo occidental. De hecho, voy a ser provocador. ¿Vale? En noviembre, si no me equivoco, se cumplen 100 años, o sea, el centenario de la fundación del Partido Comunista Español, el Partido Comunista de España, que fue una escisión de las juventudes del PSOE. A la que, no sé por qué, de alguna manera, ideológicamente, siempre los comunistas intentan retornar a esa casa que abandonaron y que la casa, pues los dueños de la casa, les esperan con los brazos abiertos para que sigan domesticados, ¿no? Con esta frase, que yo se la dije hace tiempo a un militante del PC y me dio la razón, amigo mío, yo creo que se resume la historia del Partido Comunista de España y de la diáspora de PCs que en España hubo a partir de los años 60 y que continúa hasta ahora. 100 años, cero revoluciones. Y, evidentemente, hay factores históricos que explican externamente al movimiento comunista en España por qué eso no ocurrió, pero, y eso es lo que yo incido muchas veces en libros y en artículos que he publicado y en charlas que he dado, hay causas intrínsecas al movimiento comunista español, lo han llamado al movimiento comunista español, que explican ese fracaso político que arrastran desde hace un siglo. Si en 100 años no has conseguido hacer ninguna revolución en España, pues, sin negar la importancia de la guerra civil, del franquismo, del atlantismo, de la democracia del 78 y de la Unión Europea y el euro, pues, que nadie niega su impacto en la sociedad española, sin embargo, la falta de autocrítica en el movimiento a nivel histórico y doctrinal y no me refiero su crítica al marxismo, sino de mero entendimiento de lo que Marx decía realmente sobre muchas cosas, pues, es imposible avanzar. De hecho, yo llego a la conclusión y a lo mejor me estoy desviando un poco de tu pregunta, pero bueno, que es que lo digo porque hay un partido por ahí que se llama Reconstrucción Comunista, ¿no? Partido Marxista-Leninista-Reconstrucción Comunista, que es el núcleo del Frente Obrero y luego hay otro partido, bueno, partido, Reconstitución Comunista, conocidos en Twitter como los Recons, que son gente muy plasta, básicamente. Por lo menos el Frente Obrero hacen cosas en la calle. Los Recons es que lo único que se dedican es a criticar desde el anonimato lo que hacen los demás. Y además, sin ningún criterio, en hilos de Twitter, que ya ves tú qué peligro tiene eso. Pues, no hay que reconstruir ni que reconstituir nada. Lo que hay es que construir y constituir algo que realmente nunca ha existido, que es una doctrina marxista propia en España y un movimiento político propio marxista-leninista que con las características culturales propiamente españolas se pueda desarrollar con éxito. Pero bueno, no te estoy descubriendo el Mediterráneo porque creo que tú ya hace tiempo que conoces por qué caminos discurro yo. Pero vamos, que quede constancia una vez más de esos problemas, ¿no? Sí, luego desarrollaremos alguno. Pero bueno, yo lo que me quería centrar antes en la pregunta anterior es que yo tengo la impresión de que se subestima mucho que cuando ocurre, por ejemplo, la intervención en Hungría en el 56 o el tema de Checoslova que en el 68, en la izquierda hubo mucha desconexión ya con el marxismo, yo creo, y con el tema del comunismo y luego hubo una fijación que no se sabe muy bien qué es o que no se sabe muy bien muchas veces explicar, a mi juicio. Y luego que el marxismo, por ejemplo, ha tenido muchos fracasos, yo creo, en Occidente, no solamente en España. Y luego además en España es que se dice 100 años, pero es que también hay que tener en cuenta que el Partido Comunista realmente, hasta la guerra civil, es muy minoritario. Y cuando empieza a ser dentro de lo minoritario algo relevante es el año 35, 36, no es antes. Y luego cuando está crecido es en oposición al franquismo, bueno, a los sublevados en la guerra civil y luego a la dictadura. Y entonces son unas circunstancias muy peculiares que le dieron fuerza y tal vez le espantó ahí las ideas, ¿no? Pero bueno, vale, yo lo que quería ir realmente era con el tema del PSOE porque estábamos comentando el tema de la Salle, por ejemplo, o el tema de Kao, etcétera, pero aterrizando en España, ¿cómo es el caso español de la llegada del marxismo y cómo es el primer PSOE el PSOE histórico? ¿Qué relación tiene con el marxismo, etcétera? Bueno, vamos a ver, vayamos por partes, ¿no? Para empezar, otra provocación si quieres, yo creo que las intervenciones militares de la Unión Soviética en Checoslovaquia, Hungría y Afganistán estaban plenamente justificadas, plenamente justificadas, porque se trataba de una sublevación por parte de ciertos grupos reformistas, precisamente cercanos, yo creo, a una cierta idea de socialdemocracia, que ponían en riesgo en su día el orden geopolítico de la Comecon y del pacto de Varsovia que en Eurasia había establecido la URSS. Es decir, a mí, independientemente de la valoración que podamos hacer de Leonidas Bresniev, de Andropov, Chernenko o de Gorbachev incluso, creo que las intervenciones militares estaban completamente justificadas. De hecho, yo lo hubiera hecho también y quizás, no lo sé, es como lo hubiera hecho. En segundo lugar, sí, es cierto que el PC hasta inicios de la guerra civil no empezó a ser importante, pero igual que Falange, Falange fue un partido minoritario prácticamente marginal que incluso sufrió una importante escisión entre comillas, por sobre todo en sentido doctrinal, cuando Ramiro Ledesma se fue de ahí porque no congeniaba con José Antonio, cosa que por otra parte yo creo que era normal por el fondo católico de José Antonio Primo de Rivera frente al intento de construir un fascismo más puro o el jonsismo por eso por parte de Ramiro Ledesma y no fue hasta la guerra civil cuando el nacional sindicalismo de Falange no tuvo importancia social con lo cual en la guerra civil se acentúa en España una lucha de clases que también era lucha entre estados porque estaban interviniendo la Alemania nazi, la Italia fascista, la Rusia soviética en parte y luego Francia y el imperio británico pues digamos poniéndose de perfil ¿no? pero con estos dos partidos y tengo en cuenta la cuestión del antifranquismo del PC porque creo que es indudable y nadie mínimamente serio puede poner en cuestión que prácticamente la única oposición importante que tuvo por decir la única oposición a secas que tuvo el franquismo fue la comunista la organizada por el Partido Comunista de España pero nunca nunca llegó a ser tan masiva como para poner al régimen de Franco en peligro de hecho la amplia mayoría de los españoles estaban digamos si no a favor del franquismo si lo toleraban como mal menor y por eso duró casi 40 años es decir estamos hablando de un señor al que se le ha tildado de incompetente militar pero ganó la guerra civil y murió en la cama mientras que los otros solo les quedó descorchar la botella cuando se murió pero bueno igual que los ingleses descorcharon la botella cuando se murió Margaret Thatcher pero ahí estuvo ella destruyendo los sindicatos y el movimiento minero y lo consiguió así que bueno eso perdona es que eso si quieres yo hacemos un debate otro día pero vamos a intentar ir al tema del voy ahora voy ahora espera lo que quería decir es que una cosa que tienen en común Falange y el PC una de las pocas cosas cosas en común que tienen Falange y el PC antes de contestar todo lo del peso histórico es que el PC durante la dictadura de Franco se llenó de antifranquistas pero no de comunistas nunca pudo el PC convertir masivamente o formar masivamente a esa militancia masiva que entró en el partido en comunistas en marxistas leninistas y eso se notó después en la transición los efectos de aquello al mismo tiempo Falange se llenó de anticomunistas pero no de nacional sindicalistas porque el nacional sindicalismo era una doctrina con muy poco desarrollo que por la práctica de la dictadura fue improvisando cosas y que luego también eso se notó en la transición muchos se fueron al PSOE otros alianza popular otros a UCD etc. Pues bueno fueron los dos grandes partidos de masas de la guerra civil pero que luego en sus desarrollos posteriores en la de los años de dictadura no consiguieron conformar doctrinalmente teóricamente a sus militancias de cara a construir una ideología digamos adaptada a sus parámetros era completamente inviable aquello ¿Cómo se conecta esto con el PSOE histórico? Pues a ver si entendemos por el PSOE histórico el fundado por Pablo Iglesias Pose que fue uno de los primeros partidos marxistas construidos en España marxistas lo redigo en el sentido de inspirados en el materialismo de Marx tanto de la primera como después de la segunda internacional evidentemente después del SPD creo que es el segundo ese honor le acaba al PSOE sin duda y el PSOE además históricamente después de Pablo Iglesias dio lugar el PSOE histórico a figuras tremendamente importantes no para la historia de la socialdemocracia española solo sino para la historia del siglo XX español en general Julián Besteiro Indalecio Prieto y Largo Caballero esas tres figuras son tremendamente importantes para entender el siglo XX español claro claro pero yo si considero que ese PSOE histórico que muere o es abortado durante la guerra civil y que hasta Rodolfo Llopis trata de levantar su bandera de la izquierda socialdemócrata ya no es salvo en las siglas y en la continuidad institucional el PSOE que actualmente conocemos y que se conforma en su resnes en el congreso de su resnes a inicios de los años 70 del siglo pasado ese PSOE el de Isidoro el de Felipe González luego de Zapatero y luego de Pedro Sánchez es un partido atrapalotodo que digamos su el mayor equivalente geográfico histórico que puede tener el PSOE español yo creo que es el PRI mexicano es decir eso sí por eso Federico Jiménez de los Santos lo llama el PRI-SOE ¿no? no solo por prisa sino también por el PRI-mexicano el PRI-mexicano estuvo prácticamente 80 años ganando casi ininterrumpidamente elecciones en México y conformando el país a su imagen y semejanza es que esa es la aspiración del PSOE es la aspiración del PSOE que Aznar rompió y luego Rajoy también pero el PSOE digamos que no ha conseguido instaurar un poder semejante al que tuvo el PRI-mexicano pero sí es verdad que el PSOE es en España el pilar fundamental del régimen constitucional es decir yo incluso iría más lejos la constitución española de 1978 se hace se estructura se construye en base a las ideas que la socialdemocracia de Europa Occidental que el PSOE trata de instaurar en España en los años 70 y 80 defiende el PSOE tiene dos grandes instituciones externas a España detrás uno es la CIA y otro es la fundación Friedrich Ebert que es la fundación que desde la internacional socialista y la socialdemocracia alemana trata básicamente de propugnar el imperialismo alemán vía socialdemócrata y la fundación Friedrich Ebert y la CIA es lo que conforman el PSOE actual que ya no es el PSOE histórico yo sí considero que el PSOE histórico era marxista no digo si marxista leninista aunque quizás con Prieto y Largo Caballero pudo tener esas derivaciones después de la revolución del 34 y luego con el 36 eso se quedó un poco digamos no cerrado fue un proceso no cerrado porque ahí irrumpió el Partido Comunista de España con Pepe Díaz con La Pasionaria con Carrillo que se pasó al PC y con con Vicente Uribe que se quedó con uno de los dirigentes más importantes del PC pues el PSOE quedó un poco fuera de juego creo yo pero evidentemente yo creo que si era un partido que defendía la dictadura del proletariado en el sentido marxista como diría Lenin y de hecho ahí están las alocuciones de 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 tanto de Indalicio Preto como de Largo Caballero en los prolegómenos y en el desarrollo de la revolución del 34 es decir creo que hay una ruptura importante entre el PSOE de los años 30 vía dictadura y el PSOE actual y el PSOE actual a mi juicio no es más que un instrumento de subordinación política, económica y cultural de España a intereses extranjeros y también una estructura de poder casi omnívodo a nivel educativo mediático y cultural y por supuesto económico político tanto a nivel de las instituciones políticas estatales madrileñas como de las autonómicas y de esta manera se ha generado lo hemos hablado antes un poco por WhatsApp lo que Quintana Paz creo que acertadamente ha llamado PSOE State of Mind que supongo que es una alegoría del Democrat State of Mind de Estados Unidos entonces salirse después de casi medio siglo de construcción de nuestra democracia de los parámetros ideológico político culturales del PSOE es una tarea tremendamente difícil y porque el PSOE actual lo que busca es que solo sea democráticamente aceptable aquello que ellos homologan como democráticamente aceptable es decir todo lo que se salga de ese PSOE State of Mind es fascismo franquismo o cosas similares y por eso si les conviene pactar con Esquerra o el PNV el PNV será de izquierdas y si alguien protesta pues será Franco que está a punto de salir de la tumba en el fondo además es y creo que el éxito del PSOE durante estos 40 años se ve a nivel político es una forma muy efectiva de control cultural y social de la gente y de meter a determinadas personas en el ostracismo yo creo que una de las claves políticas del futuro español es tratar de averiguar cómo salir y romper algo el PSOE State of Mind que es tremendamente difícil de romper es que hasta el PP y Ciudadanos están dentro de ese PSOE State of Mind o están en la frontera por no hablarte de los partidos separatistas o de la extensa entre comillas extrema izquierda extra parlamentaria en muchos casos que existe en España yo cuando puse el tweet de ayer de que Franco fue más socialista que el PSOE y puse ejemplos económicos de lo que hicieron unos y otros la gente me atacó porque pensaba que yo estaba defendiendo el franquismo no no estaba defendiendo el franquismo para nada simplemente estaba comparando el problema es que vosotros implícitamente entre unas empresas estatales franquistas que con un PC fuerte en los 70 se hubiera hecho la revolución se hubiera hecho con el poder de ellas y las hubiera transformado en empresas controladas por la clase obrera eligieron la democracia eligieron la democracia liberal es decir el proteccionismo económico franquista y su estado del bienestar inminente y sé que estoy ahora un poco revolviendo un poco el directo que estamos haciendo bastante sí pero bueno que me da exactamente igual es que ya mi guión ha explotado bueno no acostúmbrate a eso pero si quieres seguimos el guión después quiero decir que eligieron eligieron pues eso la democracia no se hará sin el partido comunista los que se quejaron en su día de la bajada de pantalones del PC tuvieron toda la razón lo que pasa es que después no han sabido o no han podido romper con eso entre otras cosas porque asumieron ese peso state of mind con lo cual el PSOE es casi el camino la verdad y la vida política española ¿cómo se rompe con eso? pues hombre a lo mejor históricamente lo digo para empezar saber separar lo que es el PSOE histórico del PSOE actual ya es un paso ya es un paso porque no son el mismo partido en absoluto pero claro yo entiendo que tú siendo historiador pues te rompa un poco el guión pero bueno no 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 pero a ver ¿has terminado? sí claro vale es que has tocado una cantidad de temas discrepo algunas cosas por ejemplo está bien estoy de acuerdo en que son dos PSOE distintos y por ejemplo tenía un profesor que decía PSOE histórico y PSOE renovado y está dando la batalla a ver si se lo reconocen lo que pasa es que yo creo que es un grave error idealizar el PSOE histórico y el PSOE renovado digamos que es más o menos un digno sucesor yo creo porque realmente por ejemplo también pasó en Alemania el tema este de la renuncia al marxismo y el tema este de la integración en el sistema etcétera es muy largo para comentar pero bueno entonces por ejemplo yendo al PSOE histórico yo creo que hace falta que personas que sepan marxismo hagan un análisis histórico porque cuando uno va a los libros de historia se encuentran muchas veces con que los que hacen historia del PSOE son del PSOE y se encuentran cosas que deberían llamar la atención porque por ejemplo uno lee a Paul Heywood y va a ver que ya hace 30 años se hablaba de que el marxismo del PSOE era una cosa muy mediocre por ejemplo uno lee a Álvarez Junco que es del sistema digamos con todo el respeto por Álvarez Junco pero es que le dice que el primer PSOE se conocía el manifiesto comunista dos folletos y un resumen del capital y sabes quién hizo y sabes perdón no quién hizo y sabes a través de quién conocían el marxismo los del PSOE histórico tú por ejemplo comentas en tu libro el tema de las traducciones francesas pero es que hay un dato que te hubiese venido estupendo para la tesis del libro que es que la conexión con el marxismo francés que tenían es Jules Guesde que es el que inspiró junto a Paul Lafarge la famosa frase de yo no soy marxista de Marx sabes y eso es a través de quién aprendían marxismo en el PSOE y luego además la historia de España como la conocemos ahora es una historia hecha a medida del PSOE y por ejemplo no se cuenta que el PSOE durante 40 años 30 años fue una cosa muy minoritaria y era una cosa que estaba muy caracterizada por el obrerismo la intransigencia el deslacionismo el antirepublicanismo y por ejemplo se sigue poniendo bueno se sigue no se sigue se ignora por ejemplo que los primeros obreros que votan no votaban al PSOE porque el PSOE no era tan potente y votaban republicano por ejemplo la casa del pueblo de Barcelona no la hace el PSOE la hace Lerrux o en Valencia Blasco Ibáñez etcétera y por ejemplo si uno lee la historia del PSOE de Santos Juliá va a ver que en marxismo poco hay y luego se va a encontrar con que tenían unas estrategias que fueron digamos muy poco interesantes porque se vieron en una aislación muy grave y por ejemplo con el tema está el republicanismo entonces hay cosas que bueno habría que desarrollar pero bueno y por a ver pongo un otro ejemplo del PSOE histórico ¿sabes? porque yo creo que no hay que idealizar para nada Indericio Preto tengo que investigarlo más pero es que por ahí si buscas se dice por ejemplo que era más liberal que socialista o por ejemplo su periódico se llamaba liberal pero por ejemplo el largo caballero perdona que te corte el liberalismo la idea de liberalismo de la España del siglo XIX y de principios del siglo XX no es la misma que la que tenemos ahora claro para muchos que liberales actuales los doceañistas y los del trienio liberal eran una serie de intervencionistas proteccionistas socialistas intolerables de todas maneras y cierro ya mi intervención para que sigas hablando estoy de acuerdo contigo en que no hay que idealizar al PSOE histórico y que es cierto que también participó en determinados procesos no obreristas o reformistas de una manera abnegada por empezar por la dictadura con la dictadura de Primo de Rivera pero claro si comparas ese peso histórico con el actual pues las diferencias son incluso más abrumadoras pero bueno cierro el paréntesis sí bueno es que claro lo del liberalismo es cierto pero es importante a la hora de entender cómo conciben por ejemplo las cosas y si son marxistas o no porque por ejemplo tú has puesto Flores Estrada si uno mira lo que proponía para el tema de las desamortizaciones la cuestión de la tierra etcétera proponía cosas que más o menos de forma parecida se han hecho en China en la China comunista ¿sabes? o sea pero bueno yo por ejemplo a lo que voy es cuando se produce lo que sería interesante es ver cuando se produce por ejemplo la cuestión el problema del conflicto de las competencias de la autonomía catalana en la segunda república el largo caballero no razona dilécticamente o sea yo lo que tengo visto es que no razona dilécticamente sencillamente dice si le dan competencias a Cataluña como hay anarquistas pues eso se va a ir a otra parte y yo quiero que sean del PSOE entonces que no se que no den las competencias que hay muchos razonamientos de ese estilo que no van muy allá o que van de un marxismo muy simplificado ¿sabes? eso es a lo que quería ir un poco y por ejemplo en el caso del largo caballero cuando se supone que sabemos cuando empieza a leer el capital cuando lo ojea y es cuando tiene cincuenta y pico años en 1930 y es un señor que no había ido a la escuela porque el tema del PSOE histórico es que era un partido que eran todos currantes y claro es que estar bien formado en marxismo si eres una persona que ni siquiera ha ido a la escuela etcétera es muy complicado yo creo entonces hay que entender eso yo en mi libro de 2017 de la cuestión nacional española y tal lo digo era muy difícil estar prácticamente imposible en España estar bien formado en marxismo perdón yo creo fíjate yo te diría que incluso durante prácticamente todo el siglo XX casi hasta la democracia española actual no empezamos a encontrar personas bien formadas en marxismo y no ya solo porque has señalado tú de del origen de clase o entre comillas analfabeto de muchos militantes del PSOE o después del PC es que no podían era inviable las traducciones llegaban mal llegaban tarde lo que llegaba estaba mal traducido los textos estaban incompletos los cuadros la formación de cuadros en el PSOE histórico y en el Partido Comunista de España salvo en cuestiones concretas incluso prácticas estaban estuvieron siempre muy mal formados muy mal formados decir esto hay gente que que piensa que es una crítica o una condenación de esos partidos y de esa militancia o incluso que es leyenda negra anti española por el atraso español secular no es simplemente constatar unos hechos fácticos esa gente no tenía la culpa de tener la formación que tenía bastante hicieron con lo que sabían pero en muchos casos se cometieron muchos errores sobre todo debido a la falta de formación es decir nosotros gente de tu generación o la mía lo digo porque tú eres creo que es generación Z yo soy un millennial viejo ya tenemos una ventaja entre comillas y es que gracias a las traducciones que se han hecho editoriales desde finales del siglo XX hasta la actualidad y gracias a internet gracias sobre todo a las traducciones digitales tenemos acceso a una doctrina y a un método que antes no se podía tener ¿cuál es el único impedimento actual que tenemos y que no es el que tuvieron los militantes del PSOE histórico y del PC en su momento? pues yo creo que no es solo la falta de lecturas que también sino que la gente no comprende lo que está leyendo no lo entiende y yo no estoy diciendo que yo sea mejor que nadie que yo lo entiendo mejor que nadie pero entiendo que las diversas reformas educativas que el sistema educativo español desde Villar Palací hasta la actualidad ha tenido ha generado a multitud de personas en España de diversas generaciones que son prácticamente analfabetos funcionales y que no tienen capacidad ninguna de comprender lo que están leyendo ni no te digo ya el manifiesto comunista es que ni el periódico ni una factura ni las instrucciones de un aparato es decir la gente no comprende lo que está leyendo no comprende el significado de preposiciones no comprende el significado de de construcciones verbales de adjetivos de participios de gerundios no entienden de gramática no se lo han enseñado bien y no entienden no nos hablan un idioma que no saben entretejer bien y eso repercute mucho en la formación política que se tiene y esto que estoy diciendo puede ser muy heavy pero es que es verdad es verdad pero bueno también yo creo que pesa mucho el tema de ciertos prejuicios que hemos aprendido en el siglo XX pero bueno por ejemplo con lo que has dicho último es que cuando se critica por ejemplo el tema de la leyenda negra muchas veces no se conoce suficientemente la historia de España y por conocerla mejor que la persona media pues no es saber ya la historia de España y por ejemplo Azaña no decía que fuésemos tontos porque fuésemos católicos o porque fuésemos genéticamente así decía que sencillamente que en España había triunfado un régimen particularmente oligárquico que le interesaba tener a la gente estúpida porque eso es más fácil de mandar a la gente así que con los fusiles decía claro y claro lo que pasa es que bueno eso pues Azaña se piensa la gente que lo conoce pero yo creo que no lo conoce pero bueno yo lo que quería volviendo un poco a lo anterior es por ejemplo enfatizar en el tema de que en el PSOE funcionaba histórico funcionaba mucho pues códigos digamos lingüísticos ideológicos luego hay otro tema por ejemplo que es que en España oficialmente parece que no hay socialismo hasta que llega el PSOE y es mentira o por ejemplo el tema este de los republicanos que decía antes no lo digo porque sea repúblico filó sino que por ejemplo cuando se quejan de que no estaban implantados en Cataluña es que en Cataluña había mucha más tradición obrera en otras partes y en Cataluña los obreros politizados que estaban dispuestos a votar dispuestos a participar del estado ya eran republicanos y el PSOE histórico en vez de competir con ellos o aliarse con ellos se fue a donde había menos tradición obrera y instalarse ahí y entonces dejaron ahí una brecha abierta en Cataluña pero bueno bueno pero en Cataluña antes de la fundación del PSOE durante el sexenio democrático ya se fundaron los primeros grupos anarquistas de agitación y hay que tener en cuenta también que no ya solo al PC sino que al llamado PSOE histórico del que estamos hablando le costó mucho convertirse en un partido importante en España por la impresionante hegemonía que el anarcosindicalismo tuvo durante cerca de casi medio siglo desde 1865-70 hasta la guerra civil tú sabes cuántos militantes tenía la CNT a inicios de la guerra civil 600.000 hay gente que dice un millón bueno no lo sé pero era una barbaridad de todas maneras o sea el movimiento obrero en España y particularmente en Cataluña y Andalucía porque el PSOE se centró en otras regiones País Vasco Madrid etcétera era absoluta absolutamente hegemónica que claro fíjate ya lo que hemos señalado es que hay que hacer una historia del PSOE hay que hacer una historia del PC y hay que hacer una historia del anarquismo español porque ¿qué queda de aquello? ¿qué queda del anarquismo español y de la importancia histórica que tuvo? ¿dónde se diluyó? porque eso se diluyó evidentemente pero mira una cosa que te quiero comentar porque es que yo cuando te decía antes de si se ha exagerado la importancia de Marx por ejemplo es porque yo tengo la impresión de que el anarquismo se explica de una forma muy mitológica y por ejemplo nos explica que los anarquistas se han identificado monstruísimo con el federalismo o que por ejemplo Bakunin defendía la dictadura invisible y claro hay gente que se piensa que llaman ahí un rollo marxismo cultural que sea el marxismo y a lo mejor en vez de la dictadura del proletariado están defendiendo la dictadura invisible y a lo mejor así empiezan a entender qué es lo que está pasando ¿sabes? no sé si me entiendo pero bueno se está escuchando yo estoy escuchando un sí no sé por qué es bueno no sé si soy yo o eres tú no tengo ni idea creo que eres tú pero bueno nos aguantamos bueno nada prometo comprarme un micrófono bueno en breve os lo aseguro y una cosa que antes se me quedó a medias con el tema de que la historia de España está hecha mía del PSOE o por ejemplo con el tema este de que aparte del anarquismo se ha borrado la historia del republicanismo por ejemplo es el tema de que este tema de la hegemonía del PSOE forma parte de la herencia de Franco y es que en cierta manera la sociedad española le ha dado la vuelta al franquismo y es como que la España ahora es la anti España ¿sabes? y es como que aspiran a ellos a hacer el todo y les interesa que la historia de España sea lo más catastrófica y lo más negra posible porque es el PSOE el que nos va a sacar de aquello entonces vamos a las elecciones a por un salvador que nos salve de este país de gastroso entonces sí y eso es lo que realmente influye mucho más en todas muchas cosas antes que la leyenda negra a mi juicio que es que la historia que se hace en España se sesga en ese sentido para que vayamos a buscar al PSOE mesiánico claro pero escucha tu razonamiento es acertado pero creo que le falta añadir lo siguiente a ver dime lo saco a colación de la exposición que acabas de hacer es que necesariamente necesariamente a nivel superestructural ideológico el PSOE para poder presentarse como salvador de España y de sus trabajadores porque el PSOE vive de eso es decir si el PSOE no permite ese PSOE state of mind se muere es decir hay mucha gente en España que piensa de que antes de Felipe González España vivía en el paleolítico superior casi literalmente y hay gente que piensa que si el PSOE no gobierna es que vuelve franco y gente joven y gente mayor pero es que para que eso ocurra el PSOE necesita ser tiene que ser necesariamente negro legendario es decir ¿por qué? porque la leyenda negra a través se filtra evidentemente a través de muchos movimientos políticos importantes y culturales del siglo XX el regeneracionismo lo has señalado tú muchas veces en Twitter y en vídeos y si es verdad que hacen una vuelta del revés de la historiografía franquista es decir porque Francia nunca ha sido moderna y eso es bueno y el PSOE es España nunca ha sido moderna y eso es malo hasta que hemos llegado nosotros cuidado hasta que hemos llegado nosotros porque ¿quién impulsa obras urbanas como la avenida de la ilustración en Madrid? El PSOE ¿quién impulsa después de haber roto con el marxismo una conexión con incluso el despotismo ilustrado con Carlos III? La universidad Carlos III se funda con un rector socialdemócrata Gregorio Pérez Barba ¿por qué? Pues porque hay una conexión del PSOE con la ilustración con la ilustración española que es ya negro legendaria por influencia francesa esto lo señala María Elvira Rocabarea en fracasología pero no estoy muy de acuerdo sí, sí un momentito el PSOE necesita ser negro legendario porque el PSOE entiende que lo positivo de la construcción histórica española escala universal preilustrada es algo que sólo lo puede enarbolar una persona que odia la modernidad y el PSOE es el partido que entiende que es el representante en la tierra española de la modernidad y entonces ¿qué pasa? que al conectar y esto lo conecto con Andrés González al conectar el PSOE con la modernidad y con la ilustración conecta con antes de Marx el filósofo más importante del mundo contemporáneo que es como diría Jesús Maestro Manolo Kant es decir Emanuel Kant Emanuel Kant es la paz perpetua es la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano es que es la ilustración es el cosmopolitismo y el PSOE a través de de su acercamiento a la OTAN con Estados Unidos a la organización de Naciones Unidas la enarbolación perdón el enarbolamiento de la declaración de los derechos humanos por parte de Zapatero para tenerlo como fundamento de la alianza de civilizaciones y el actual proyecto de la España federal en una Europa federal exige combinar al mismo tiempo que el PSOE se presente como el partido que va a evitar que España caiga en la barbarie premoderna y al mismo tiempo el partido que impide impide digamos una crítica tanto social y política como académica seria a la leyenda negra de ahí que hayan sido los medios del PSOE por ejemplo el país los que arremetieron de una manera absolutamente vehemente contra el libro primero de María Alvira Rocavarea yo no niego la parte de verdad que tú dices de que hay problemas que van más allá de la leyenda negra que explican la situación actual pero es que esos problemas actuales necesitan la leyenda negra como lubricante o gasolina para poder conformarse históricamente como en superestructuras ideológicas de poder sí pero el tema es que la leyenda negra es un pilar de un edificio más grande y entonces si no entendemos el todo y el tema es que no es un ejercicio es que a mí me hace mucha gracia porque veo ciertos problemas de interpretación cuando se llegan a las conclusiones o por ejemplo hay un capítulo en el que Rocavarea se acerca al tema y no desarrolla y entonces porque da la sensación tal como se explica de que hubo un ejercicio de propaganda lineal y que ha acabado penetrando porque somos tontos o algo así y hay que saber interpretar que realmente más que un ejercicio de propaganda es un caldo interno es un caldo endógeno de España y que tiene que ver con muchas cosas que ha pasado en el siglo XX y que ha interesado educar a la gente en todo esto en narrar una degeneración de la historia de España para que la gente busque la regeneración y el tema del Mesías es que por ejemplo yo ya lo había estudiado antes de leer Azaña pero es que lees Azaña y te lo explica perfectamente esta gente está narrando una destrucción para ser ellos los Mesías y es tal cual y si no entendemos estos mecanismos la leyenda negra se vuelve un cajón desastre que no acaba de ser útil ¿sabes? pero bueno eso y me he perdido así que no sé si pero ¿sabes? sí es cierto que no hay una linealidad histórica entre lo que plantea María Elvira en fracasología y la situación actual hay digamos saltos y hay momentos donde esa leyenda negra no está tan presente eso yo creo que se nota bastante en los intentos de construcción de un patriotismo español decimonónico por parte de determinados gobiernos de hecho en la revista Historia y Política que es española yo hice hace tiempo antes de irme a Argentina una recopilación de artículos muy interesantes sobre cómo a través de cierta simbología urbana y pictórica y literaria los liberales españoles tratan de luchar contra esa leyenda negra precisamente cuando el imperio ha caído ya tengo que leerme ese artículo sí 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 no es un artículo son varios yo llegué a recopilar como unos 80 o 90 de hecho incluso por parte del PSOE hay un intento de responder a esa leyenda negra en un momento muy importante de la historia del intento de construcción de un patriotismo español que es durante el quinto centenario y los prolegómenos del quinto centenario me estoy refiriendo pues a la preparación de la adiós Andy yo sigo hablando para me estoy refiriendo me estoy refiriendo a los preparativos de la exposición universal de Sevilla de la capitalidad cultural de Madrid y por supuesto de los Juegos Olímpicos de Barcelona que ocurre que todos esos preparativos entre comillas se rompen al año siguiente con la crisis económica de 1993 y los escándalos de corrupción entre otros de Banesto que llevaron a Mario Conde a prisión y eso no implica negar la importante parte de verdad que el texto fracasología de María Alvira Roca y Barea tiene ¿qué es lo que yo creo que le falta al análisis de María Alvira? el materialismo histórico es decir yo creo que es muy necesario claro que en esto estamos unos pocos los de la razón comunista y lo que venga después de la razón comunista y alguno más porque entendemos que combatir la leyenda negra es importante en tanto que es parte de la superestructura ideológica de subordinación y de poder de la gran burguesía española pero es que falta un análisis desde el materialismo histórico desde la historia de España realmente Gustavo Bueno se acercó con España frente a Europa pero le falta el análisis de los siglos XIX y XX español que yo modestamente trató de realizar en el marxismo de la cuestión nacional española la persona que en su día y yo creo que hay que reconocerlo públicamente más se acercó a hacer un intento de análisis desde el materialismo histórico de la historia de España desde la edad media hasta ahora dejando aparte los textos del propio Marx sobre España fue Juan Bautista Fuentes Ortega el discípulo de Gustavo Bueno que luego después de su polémica con Bueno en torno a España frente a Europa porque Bueno le contestó en dialética de clases y dialética de estados se alejó del materialismo histórico porque él consideró que el materialismo histórico de Marx no es una herramienta adecuada para entender la historia de España aunque implícitamente lo está ejerciendo en sus análisis pero claro yo considero porque claro están los análisis de no sé cómo se llama este historiador francés Pierre Vilar creo que intentó hacer un análisis desde el marxismo de la historia de España pero yo creo que bastante desacertado y con bastantes lagunas de hecho hay partidos políticos dizque marxistas en España que parten de Pierre Vilar pero sinceramente falta una escuela porque ves es que no hay marxismo español no hay marxismo netamente español y se nota tanto a nivel de movimiento político como de escuela no hay una escuela de historiadores marxistas españoles que se dediquen a estudiar la historia de España de la misma manera que la escuela de marxistas historiadores marxistas británicos lo hicieron con Inglaterra y con el resto del mundo no hay una palabra española marxista que trate de explicar la historia del mundo moderno y de España en particular y eso hace falta incluso creo que muchos análisis de María Elvira realizados o ampliados desde el materialismo histórico serían fundamentales o sea analizar por ejemplo como después de la guerra de sucesión española la cuenca del río Duero y la sierra de Francia al sur de Salamanca que eran los centros económicos del país de la España como nación histórica del siglo XVIII dejaron de serlo para que la burguesía de Barcelona se convirtiera en el motor económico y cultural de España casi hasta el siglo XX prácticamente hasta ahora es decir ese proceso histórico falta por ser explicado y considero que desde el materialismo histórico bueno quizás haya que incluir aquí a Lorenzo Peña porque tiene también textos interesantes sobre esta cuestión y bueno yo sé que tú últimamente estás muy pendiente de buscar textos de Lorenzo Peña al respecto pero en su web España Roja tiene muchísimo creo que falta eso o sea yo animo a los historiadores que estén viendo este vídeo tanto en directo como en diferido que se hayan formado en el materialismo histórico que lo utilicen como herramienta para explicar fenómenos como la leyenda negra el regeneracionismo la guerra de sucesión la construcción del imperio español la propia edad media española y la reconquista y por supuesto los siglos XIX y XX por supuesto incluso XXI creo que es muy necesaria una escuela historiográfica marxista española que analice las cosas desde el método de Marx y en español es fundamental sí bueno es que el tema de la historiografía madre mía pero es que en España hay un problema muy grave que es que hay muchas cosas trabajadas que no son nada conocidas ¿sabes? y luego por ejemplo el tema de rocabarea yo cuando critico a rocabarea yo creo que ha abierto un debate muy importante pero es que realmente mi crítica va más contra la academia que contra ella porque la responsabilidad más grande es a mi juicio la de la academia que la academia ha estado callada y hay gente de la academia que yo pienso y alguno conozco que sabe dónde está el problema pero no han dicho nada y luego ha habido por ejemplo un libro que han hecho sobre la leyenda negra que hay uno de los autores que al final pues dice algo pero le suma muy acríticamente pero bueno por ejemplo es que el tema de los ilustrados o el tema de la conceptualización de la leyenda negra es complicado porque rocabarea a mi juicio estoy bastante seguro es que hay muchas veces que mezcla lo que es leyenda negra con lo que no o que le da un valor a unas cosas que no lo tienen en ese momento y lo mira desde el presente o por ejemplo se es la labor de muchos ilustrados que yo no soy para nada proilustrado pero es que hay cosas por ejemplo que dicen por ejemplo de transformar la agricultura que eso es muy importante la historia les ha dado la razón y claro y esas partes como que se olvidan y entonces se critica una idea de atraso que es mucho más moderna que la que había históricamente y bueno y se confunden muchas cosas por ejemplo por ejemplo se acusa mucho a los liberales del 19 de negro legendarios cuando rajan de España etcétera y realmente es que ellos por ejemplo están viendo que ha habido una catástrofe tienen que explicarla y lo que hacen muchas veces cuando están rajando del imperio español o de la monarquía hispánica etcétera es criticar que ellos piensan que si se hubiese gestionado todo con un sistema parlamentario como el inglés habría funcionado todo mucho mejor se centran en el tema constitucional ¿sabes? entonces y entonces y tiene cierto rastrocinio y hay partes como que se ignoran por completo están olvidadas etcétera o por ejemplo tú lo que dices de marxistas analizando la historia de España si hay marxismo español que me yo hay una pregunta que llevo haciendo un par de años que es que cojan el capítulo de la acumulación originaria del capital de Marx la parte de la expropiación campesina porque ahora a todo el mundo le mola el tema del esclavismo el tema de América que cojan la parte de la expropiación campesina que Marx habla de unos cambios agrarios en el siglo XVI que son fundamentales en la modernidad en el origen del capitalismo etcétera y que me digan ¿qué marxista español ha desarrollado una comparativa con el caso español? en el siglo XVI cuando en Gran Bretaña había unas ovejas que se comían a los hombres ¿qué es lo que pasaba en España mientras? ¿qué marxista español ha reflexionado sobre eso y toda la trascendencia que ha tenido? ninguno es que o es muy desconocido no sé pero por ejemplo yo te digo ya que ninguno es que yo he buscado historia marxista de España tal Juan Bautista Fuentes voy a buscarlo el texto de Fuentes se llama crítica de la edad de España de Gustavo Bueno o algo así lo escribió después de que Bueno publicara España frente a Europa el propio Bueno le respondió con idealética de clases y idealética de estados si lees los dos textos si lees los dos textos el de Fuentes y el de Bueno puedes encontrar puntos de divergencia y puntos de concomitancia pero evidentemente es que cuando yo insisto constantemente en que no ha habido nunca un marxismo netamente español entre otras cosas está porque no ha habido autores marxistas particularmente en historiografía que hayan tratado de aplicar el método del materialismo histórico para estudiar la conformación de España como unidad política e incluso determinados acontecimientos históricos particulares que son fundamentales para entender la España moderna por ejemplo yo lo señalo en el libro por ejemplo el famoso grito de la reacción de los serviles abajo la nación vivan las cámaras la gente sobre todo desde un peso state of mind analiza eso como ves la antimodernidad española pero cuidado hay un sentido de clase muy profundo detrás de ese grito abajo la nación vivan las cadenas la nación liberal que triunfa frente a Cádiz en Cádiz frente a la reacción y frente a la invasión apoleónica al mismo tiempo está empezando la desamortización tardía de España y realizando una acumulación originaria tardía que en España se resistió durante tres siglos por el imperio y al mismo tiempo trató de aplicar mediante el cambio de moneda de José Bonaparte a la nueva moneda española cuando llega a los liberales cambiando completamente los precios trastocándose toda la capacidad adquisitiva de los campesinos españoles de los ciudadanos españoles hasta tal punto que muchos añoraron la moneda bonapartista para poder adquirir bienes de consumo y eso se debe a que no tenían pues subió la inflación muchísimo a eso le unes la monetización sí claro pero influyó muchísimo lo que quiero decir es que las caenas las caenas absolutistas al igual que ocurrió con los campesinos europeos occidentales del siglo XV en Inglaterra y en Europa del Norte y del siglo XVI era aquello que les permitía tener una cierta seguridad y propiedad privada personal de explotación agrícola pequeña que con el latrocinio de esas tierras mediante la unión de aristocracia con burguesía en Inglaterra y en otras latitudes se acabó y lo que llevó que incluso que los gremios medievales progresivamente se fueran evaporando hasta dar lugar al proletariado moderno en España ese proceso se da más tardíamente y muy convulsamente el siglo XIX español con todas las guerras civiles que hubo yo creo que es un ejemplo de ello y no estoy diciendo por ejemplo que los carlistas buscaran una suerte de no sé de distributismo campesino católico que impidiera la industrialización de España pero lo que está claro es que de alguna manera el carlismo es una resistencia o una recuperación de esas caenas contra esa desamortización liberal e intento de industrialización que España tuvo en el siglo XIX que además es un intento de acumulación originaria cuando el imperio se pierde más complicado aún más complicado aún y y además esto es una cosa que he estado debatiendo con con gente últimamente cuando el franquismo se instaura cuando la dictadura de Franco se instaura muchos farangistas tratan de aplicar los conceptos doctrinales que pobremente habían tratado de construir lo de la familia el municipio el sindicato si tú te fijas bien leyendo a José Antonio Primo de Rivera te das cuenta de que su idea de sindicato está más cerca del gremialismo de los gremios del antiguo régimen que de un sindicalismo de clase propiamente hablando que siempre es un sindicalismo en sentido de proletariado industrial o asalariado trabajadores por cuenta ajena el tema es que ese sindicato entendido a lo gremio por parte de José Antonio es el propio desarrollo histórico y económico e industrial de la dictadura de Franco la que acaba con él es decir el sindicato gremial de José Antonio no tiene ninguna aplicabilidad práctica ya en la década de 1960 porque son los propios falangistas en el poder aliados con el opus los monárquicos y los carlistas los que destruyen la base doctrinal histórica sobre la que el nacional que el sindicalismo se construye con lo cual a partir de los años 60 esos gremios que vienen de muy atrás y que José Antonio defendía ya dejan de tener completo sentido y eso explica entre otras cosas pues la crisis histórica del falangismo y que hoy día desde hace muchas décadas el nacional sindicalismo no tiene ninguna aplicabilidad en España y es absolutamente imposible aplicarlo y eso que tiene que ver y ya acabo eso que tiene que ver con lo que estábamos hablando antes pues hombre tiene que ver con que la construcción de la nación política española se da en el siglo XIX con unas convulsiones que son análogas a las de otras naciones Francia, etc pero al mismo tiempo tiene sus particularidades que no tienen esas otras naciones una de ellas es un proceso tardío de acumulación originaria solo territorio español ibérico y dos unido a eso la caída de un imperio intercontinental que se había mantenido durante tres siglos completamente alejado de esos procesos de lucha de clases y de estados dados en los tres siglos de mercantilismo y que en un momento dado en Inglaterra permiten previa acumulación manufacturera con Isabel I y otros reyes dar lugar a mediados del siglo XVIII la revolución industrial es decir lo que hace que el imperio español caiga es el capitalismo y al mismo tiempo es el modo de producción capitalista lo que permite que España como nación política se inserte en la modernidad con sus particularidades y sus analogías evidentemente con otras partes de Europa occidental me han metido una cantidad de temas ahí madre mía yo soy así joder pero me has desviado mucho del tema pero es que lo que comentas del tema del corporativismo es que eso ya es un fenómeno europeo general que viene del siglo XIX el nacionalismo romántico el nacionalismo conservador la fila medieval y claro desarrollar eso en un contexto ya de edad dorada del capitalismo en la segunda mitad del siglo XX pues es muy complicado por ejemplo el tema que has comentado es que los que has comentado del XIX da para un debate entero tío o sea porque cuando se rechaza la idea de nación o por ejemplo cuando el carlismo tiene una base social es que es normal porque y eso todo el mundo que sepa un poco yo creo que lo sabe o lo dice el propio Marx cuando dice esto de que el capitalismo llega echando poros de sangre o algo así tiene una expresión famosa poros de sangre puede ser o churros de sangre o algo así sí porque churros de sangre suena extraño sí suena a desayuno vampírico madrileño suena no porque es que el capitalismo no llegó democráticamente yo no sé pero bueno cualquiera que haya leído contra la historia del liberalismo de los zurdos lo ve sí bueno es que no hace falta ser masista para todo eso pero bueno o por ejemplo el tema de la idea de nación liberal o el restricción del absolutismo no es algo exclusivo de la España de Fernando VII pero bueno a ver yo creo que el tema era ir más a por ejemplo las razones por las que es más difícil hacer un masismo en España y tú hay una cosa que comentas en tu libro que yo no lo había pensado así pero es muy interesante y creo que tiene razón que es que hubo un bloqueo a Hegel y entonces yo quería que en primer lugar explicases este bloqueo de Hegel y que si puedes explicar por qué es tan importante el tema de la influencia del clausismo y el déficit de razonamiento deléctrico que se da en la cultura política española incluso a día de hoy pero bueno intenta ir al tema histórico luego vamos a lo de hoy ¿vale? Es muy simple porque mucha gente se piensa que yo estoy diciendo que Hegel no llegó a España yo no estoy diciendo eso ni en el libro ni en artículos y presentaciones posteriores lo que yo estoy diciendo es que Hegel llega varias décadas más tarde a España pero llega a través del pensamiento conservador del pensamiento católico reaccionario y por ejemplo Menéndez Pelayo Hegel está muy presente el tema es que es en las izquierdas y particularmente después en el movimiento obrero donde Hegel está completamente ausente incluso hasta hoy día porque es Krause el filósofo que ocupa el lugar que Hegel podría haber tenido para influir en el desarrollo del marxismo en España el problema es que tanto la socialdemocracia como incluso los primeros núcleos anarquistas como cierto liberalismo progresista o incluso ciertas partes de manera implícita del movimiento comunista en España están más influidos por el krausismo que por la filosofía de Hegel totalmente y el krausismo y el marxismo como corrientes filosóficas son totalmente antitéticas tiene Gustavo Bueno un artículo que yo referencio en mi libro Krausismo y marxismo donde se explica mientras que el materialismo histórico es dialéctico y entiende la realidad como conflicto para Krause la realidad es armonía el ideal de la humanidad de Krause realmente es una suerte de conversión de todos los pueblos del mundo en una suerte de logias masónicas públicas que se armonicen y vivan en una completa paz perpetua ahí está Kant implícitamente sobrevolando el asunto y claro el krausismo impacta mucho en la institución libre de enseñanza Julián Sanz del Río escribe un libro que es prácticamente Krause y todo el sistema pedagógico español de raíz y de orientación progresista socialdemócrata es krausista hasta hoy día cuando bueno escribió Zapatero y el pensamiento Alicia un presidente en el país de las maravillas está identificando a un krausista que no sabe que lo es ahí es donde se ve el éxito de implantación política de un sistema filosófico que la gente diga o afirme o haga suyas las ideas de un filósofo sin saberlo ahí es donde está el éxito de implantación política y evidentemente la cuestión es que el pensamiento hegeliano tuvo un cierto desarrollo en el pensamiento conservador español pero también es cierto que en un momento dado pues tampoco tiene desarrollos más allá no ha habido en España ya voy a irme al siglo XX ¿vale? no ha habido en España grandes hegelianos a nivel doctrinal nunca quizás la persona que más conoció siendo español la filosofía de Hegel por lo menos una de las que yo creo que más lo conoció fue Wenceslao Roces Wenceslao Roces que fue el que tradujo el capital de Marx que luego editó fondo de cultura económica también fue el que editó algunas de las más importantes traducciones de Hegel al español fenomenología del espíritu etcétera pero de hecho esto me sirve para reivindicar la traducción del capital de Wenceslao Roces porque sé que hay mucho marxista que dice que la mejor es la de siglo XXI y sí a nivel digamos lingüístico es la mejor pero yo creo que el hecho de que Roces conociera el método dialéctico hegeliano a través de las traducciones influye mucho en la orientación que él dio a la traducción del capital porque la dialéctica de Hegel y no solo de Hegel Platón Aristóteles Spinoza está totalmente sobrevolando la obra de Marx del capital el método del materialismo histórico aplicado a la ley del valor pues bueno yo creo que esa ausencia de Hegel la cubre y la sobrepasa incluso y esto me sirve a mí por enésima vez para reivindicarlo públicamente la cubre el desarrollo del materialismo filosófico de bueno en España no solo porque bueno asume a Hegel en gran medida a través de la teoría del estado aunque hay sus diferencias y de la dialéctica sino que además al asumir toda la tradición filosófica española propia pues permite que a partir de bueno se puedan desarrollar corrientes filosóficas heterogéneas diversas es decir para mí bueno es ocupa en la historia de España el lugar que Hegel ocuparía en la filosofía alemana teniendo además en cuenta que bueno construye su sistema filosófico también y primariamente contra el idealismo trascendental de Kant que aún a la contra siempre fue el compañero de viaje real de bueno en el desarrollo de su sistema por tanto yo creo que sí puede ser importante revisitar a Hegel desde nuestra actualidad no lo niego pero considero que por la impronta histórica sociológica y cultural de la filosofía de bueno está teniendo la actualidad los marxistas en España del futuro aunque algunos esto les pueda chocar necesariamente tienen que pasar por Gustavo Bueno para poder desarrollar análisis de la realidad fructíferos fructíferos de verdad porque ahí tienes que pasar por el filtro de bueno es decir bueno cubre en el siglo XX y sobre todo en el XXI el lugar que Hegel no pudo cubrir por influencia de Krauss una pregunta rápida ¿tú crees que se puede o sea Hegel está dentro de Gustavo Bueno es decir ¿sí? sí totalmente vale no sé si has terminado espera es que ha dicho un tío en el chat lo he mirado que aquí se equivoca Santi Gustavo Bueno nunca leyó a Hegel madre mía busca los artículos que escribió sobre Hegel Bueno o de cómo sobre la identificación sobre ¿cómo era? bueno los artículos de Bueno la revista Sistema sobre los Grundrisse cómo conecta el materialismo histórico de Marx con la idea de transformación del espíritu objetivo de Hegel como lugar en el que se construye la historia o que busque los esquemas los gráficos que hizo el propio Bueno sobre la filosofía de Hegel primero para entenderla a él y luego para presentarla a los demás o sea por favor que nadie me diga que Bueno nunca ha escrito ni ha leído sobre Hegel es que es de risa por el amor de Dios en fin ¿terminaste antes lo que estabas diciendo? sí ¿no? no sé qué estaba diciendo antes creo que me habías preguntado si Hegel estaba en bueno yo te he dicho que sí absolutamente sí vale bueno es que yo por ejemplo hay algo yo tengo la 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 tesis o la teoría digamos la idea de que hay varios españoles que se han ignorado mucho y que son importantes y que es que aunque sea de una manera superficial Hegel está en Castelar y en Pima Argal y y hay que conocer más yo creo las historias intelectuales españoles porque hay algo que es muy importante es lo que ocurre tanto en la comuna de París en toda Europa como lo que ocurre en relación al cantonalismo porque yo creo que la primera república en vez de desarrollarse un cierto Hegel mismo a partir de un éxito de Castelar y Pima Argal al quemarse ellos se quemó Hegel de alguna forma pero hay algo mucho más importante yo creo que es el porqué y el saber qué impresión tenía por ejemplo Giner de Hegel porque Giner dejó alguna crítica escrita sobre Hegel por ejemplo y luego conocer lo que decía cómo los intelectuales reaccionan a la comuna de París y al cantonalismo porque los intelectuales españoles entre el cantonalismo y la generación del 27 un poquito antes de la hazaña hay que entender que son profundamente escépticos del pueblo y de la revolución y yo creo que entendían que Hegel era revolucionario porque tenía las implicaciones que derivaban en la revolución porque cuando se introduce el Krauss en España se hace por encargo y se hace por encargo explícitamente antirevolucionario y popularmente se asume que el Kraussismo empieza en la izquierda pero por ejemplo si se ve en un libro que es un manual casi de Francisco de Fuentes Rodríguez del 19 español Sanz del Río el que introduce a Krauss en España durante 20 años frecuenta los círculos moderados y los moderados eran la derecha de Cánovas o sea estaban a la derecha de Cánovas y seguramente ahí influyó el tema religioso influyó en otros temas pero es que inicialmente tiene más que ver con la derecha que con la izquierda lo que pasa es que luego se fue a la izquierda y esto es un proceso ahí que yo creo es muy interesante y por ejemplo es muy interesante leer hay un artículo en internet sobre Giner y Hegel en el que se ve cómo critica Giner a Hegel y entonces por ejemplo dice que Hegel es un peligro porque significa que el Estado es la fuente del derecho y que el derecho no emana de individuos inviolables entonces es como una especie de restablecimiento del absolutismo que que quiebra ese Estado mínimo que vamos lo que hoy diríamos totalitario ¿sabes? no sé si se ha escuchado mucho muchas interferencias o no sé no, no te he escuchado bien vale entonces yo creo que estas son cosas que serían muy interesantes que las tratases porque a veces sobre todo en Gustavo Buenistas parece que el causismo es un ejercicio de estupidez o algo así y que por alguna razón se critica la leyenda negra pero es como que indirectamente dicen que somos estúpidos y que las cosas ocurren que nos creemos la leyenda negra que nos tragamos a Krause por estúpidos que a lo mejor hay un propósito ahí yo no creo que que bueno tratase a Krause como un filósofo estúpido no no creo o no lo sé lo que sí es cierto es que comparado por ejemplo con Hegel o comparado con Marx las ideas de Krause son prácticamente deligantes eso sí pero a ver y yo insisto yo no niego que Hegel no penetrara en España y no tuviera su importancia pero me parece muy interesante lo que señala sobre cómo el krausismo entró también en ámbitos conservadores y habría que entender cómo pasa Krause de esos ámbitos conservadores ámbitos liberal progresistas primero y luego socialdemócratas y anarquistas después pero y sobre todo la pedagogía pero yo creo que es compatible lo que dices tú con lo que digo yo es decir hay que entender la tremenda influencia y yo diría mayormente negativa que el krausismo ha tenido en muchos ámbitos políticos españoles y particularmente en los que están situados a la izquierda del espectro ideológico político y el PSOE actual probablemente el histórico también seguramente también ven muchísimo más de Krause que de cualquier otro tipo de filósofo español a lo mejor quizás un poco de Ortega o del Ortega anterior a su retorno a España durante la dictadura pero vamos que yo creo que esa herencia del krausismo en España desde posiciones materialistas actualmente debe ser absoluta y ferozmente combatida vamos es mi posición hombre claro que sí 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 estoy a favor de lo que dices yo es por complementar un poco porque yo creo que enriquece el análisis porque por ejemplo el tema de la pedagogía es que si uno lea yo por ejemplo cuando tengo leído alguna cosilla sobre el tema de causistas es que llegan a decir que son contrarios a la revolución incluso hay momentos sobre todo cuando se hacen regeneracionistas a finales por el 98 etcétera que cuando ellos inciden en la pedagogía es porque ellos piensan que la democracia solamente puede llegar solo puede haber democracia si antes hemos educado a la gente a pensar como nosotros queremos que piense hombre eso es el PSOE totalmente claro es que es el el PSOE es la democracia y la gente identifica democracia con progresismo y con PSOE por eso hay mucha gente que todavía salva de la quema el PSOE diciendo bueno son social liberales han traicionado a la izquierda no no han traicionado a nadie siempre han sido así pasa que tú eres gilipollas y no te has dado cuenta pero el PSOE siempre ha sido así solo se siente traicionado el que piensa que alguien siempre ha estado con él pero hay que ser idiota para pensar que el PSOE siempre ha estado contigo pero es decir el PSOE es el camino la verdad y la vida el PSOE es el régimen del 78 el PSOE es el artículo 1 de la constitución España se constituye como un estado social y democrático de derecho pluralismo político artículo 2 nación española y nacionalidades históricas sin especificar cuáles con lo cual eso lo unes al título octavo de la constitución cualquier comunidad autónoma se puede constituir como nacionalidad histórica dentro de la nación española la idea de nación de naciones que es muy crausista es muy PSOE absolutamente PSOE lo que es absolutamente inenarrable y asqueroso es que haya partidos dizque comunistas que asumen la idea nacional de España que tiene el PSOE como si fuese algo propiamente del marxismo cuando no tiene nada que ver y digo partidos marxistas parlamentarios y extraparlamentarios la idea de una España federal en una Europa federal que pueda conservar formalmente la unidad de España pero digamos distribuida diseminada en euroregiones y subordinada a lo que diga Estrasburgo Berlín Bruselas es perfectamente compatible con su idea de progreso de salvifica y bueno y claro o sea quiero decir el PSOE ha logrado instaurar lo que algunos sociólogos llaman una suerte de religión política entre buena parte de la población todo lo que no esté con nosotros está contra nosotros es un facha eso es el PSOE es un logro histórico que hay que reconocer es absolutamente maquiavélico en el mejor sentido de la palabra es decir el PSOE a todos los demás partidos políticos con excepciones les da sopa con ondas en lo que se refiere a táctica estrategia y maquiavelismo político realpolitik no me refiero a la hora de configurar el Estado pero sí sobre todo de tener el poder y de conservar el poder o sea el PSOE son maestros en esto yo recuerdo que en una tuerca a Pablo Manuel Iglesias Turrión un historiador no me acuerdo su nombre le dijo bueno no minus valores al PSOE porque todavía estaba Pablete con ese rollo de vamos a hacerle el sorpaso al PSOE y ponerlos a nuestro servicio rollo siriza griego le dijo el PSOE el actual es como el ave fénix es ha caído muchas veces y siempre ha resucitado pero es que además cuando el PSOE ha resucitado lo ha hecho después de una convulsión social y un acontecimiento histórico tremendo que muchas veces ha conllevado muertes tú no puedes entender el PSOE de Felipe González sin el golpe de estado del 23F del 81 tú no puedes entender el PSOE de Zapatero sin el 11M de 2004 por mucho que esto suene mal y sé que suena mal tú no puedes entender el PSOE de Pedro Sánchez sin el 1 de octubre de 2017 en gran medida y sin otro cierto tipo de acontecimientos o sea el PSOE es un partido que en lo que a táctica y estrategia política no le tiembla el pulso en absoluto para no voy a decir provocar ¿vale? pero sí aprovechar cualquier coyuntura para tomar el poder político de una manera bastante determinante y el resto de partidos están totalmente fuera de onda en lo que respecta a lo que el PSOE actual hace porque es para quitarse el sombrero de verdad es de maestros de maestros de política y de politiquera absoluta lo del PSOE es maquiavélico pero es que también por ejemplo es que me has hablado de paralelices y todo madre mía es que yo bueno es un subproducto del PSOE ¿qué es Podemos? Podemos es un homúnculo del PSOE eso es Podemos ¿un homúnculo? tú usas mucho el tema de izquierda indefinida yo años antes de conocer toda esta historia de izquierda indefinida ¿sabes qué término usaba? los hijos de Zapatero es lo mismo sí, sí pero bueno pero vamos se llevan muy bien con Zapatero pero si es que hasta la revista Contexto ha propuesto un gobierno de concentración nacional gobernado por Zapatero sí tócate los cojones una revista antisistema que yo no sé contra qué sistema están contra el sistema nervioso central contra el sistema de alcantarillado de Parla o no sé contra el sistema métrico decimal no sé contra qué sistema están pero que se llaman marxistas y tal defendiendo un gobierno de concentración nacional contra el fascismo y la extrema derecha o sea Vox que es liberal conservador y el PP que es pues no sé la verdad a ver lo tengo menos claro lo que es el Partido Popular pretenden que Zapatero vuelva a gobernar es que es impresionante es que lo de Zapatero es que para mí es tan obvio pero bueno yo por ejemplo lo que quería incidir es el tema de que en relativo a lo de Pablo Iglesias es que yo creo que se le sobreestimó o es que hizo cálculos muy malos porque en política tienes que saber quién es tu enemigo y contra quién compites etcétera y se pensaban que jugando a la izquierda iban a ganarle al PSOE por la izquierda y es que esto bueno pero en fin yo lo que quería decir por ejemplo es el tema de que el PSOE no es que sea franquista por continuismo sino que recicla mucho franquismo y si te fijas en lo que basan su poder cosas que has descrito es tal cual franco en tener a la gente traumatizada pensando que la alternativa a ellos es el caos pensando que el país era un desastre hasta que llegó él sí, sí la gente vivía en taparramos la gente comía carne cruda y no se llevaban cubiertos es que yo conozco gente votante del PSOE de toda la vida que literalmente piensan algo parecido o sea antes del PSOE todo esto era un páramo todo esto era un páramo antes de que llegara Felipe González sí, sí pues eso yo creo que lo que ha dicho del enemigo de Pablo Iglesias pero vamos a ver pero que se llama Pablo Iglesias que sus padres le llamaron así después de ir al cementerio donde está Pablo Iglesias enterrado el del PSOE histórico que es que es un maldito homúnculo del PSOE que quiso ir a por lana y comerse al PSOE y salió trasquilado y que ahora lo único que le queda es fastidiar hasta que le den las largas o lo que sea y ya el PSOE se encargará de buscar un partido a la izquierda de Podemos para que le reste votos y luego ya ellos recuperarán a todo el mundo porque son la casa común de la izquierda pues es que mira, vamos a ver está diciendo uno que no estoy dejando títere por cabeza con cabeza la propia izquierda unida ¿por qué surge? por el fracaso histórico del PC en las elecciones de 1982 entre 1982 y 1986 el PC se ve porque no podía ser de otra manera completamente desbordado por una situación nueva política en la cual está completamente fuera de juego ¿y qué se le ocurre hacer al PC? montar Izquierda Unida que es que ya el propio nombre es una puta mierda vamos a ver Izquierda Unida ¿para qué vas a unir a la izquierda si ya está el PSOE que une a la izquierda en la práctica? por eso en el 86 la campaña electoral del PSOE tenía imágenes de Rafael Alberti al lado de Felipe González Rafael Alberti que era un icono de la lucha antifranquista y del PC utilizado por el PSOE en una campaña electoral ¿por qué? porque primero como dice la unidad la unidad de la izquierda es una idea estúpida no se puede unir no se puede unir a un comunista con un socialdemócrata a no ser que uno de ellos pierda sus perfiles ideológicos y en segundo lugar es que es que somos la izquierda porque el PSOE es social liberal o es facha o no sé qué pero tú te crees que al PSOE eso le afecta si es que le da igual el PSOE ¿sabes qué es? es tú ves los Simpsons sí es la Stacey Malibú es la muñeca Stacey Malibú llega Lisa que es una podemita de mierda y crea Lisa Corazón de León para luchar contra el heteropatriarcado capitalista y resulta que llega el PSOE que es la Stacey Malibú le pone un sombrero nuevo que es Pedro Sánchez y ya está y ya está eso es el PSOE la Stacey Malibú un producto político perfecto hasta por el nombre Partido Socialista Obrero Español todavía hay gente en España que se piensa que el PSOE va a construir el socialismo gente mayor madre mía es que el enemigo el enemigo de los materialistas de los marxistas fundamental es el PSOE el enemigo fundamental es el PSOE y hasta que la gente no se dé cuenta de eso porque están en un PSOE state of mind y criticar al PSOE para compararlo con el franquismo te dicen que eres franquista es otra vez el gag de los Simpsons está Kennedy en el barco y dice yo también soy berlinés y está detrás el abuelo y dice es un nazi vamos a por él y lo matan pues eso hace la gente eso hace la gente o sea la gente pues bueno pues cuando surja otra otra coyuntura pues Stacy Malibú pondrá a otro candidato o candidata o candidate oportuno ganará las elecciones y luego la gente se preguntará pero qué ha pasado no sé qué y ya está y bueno en algún momento esto acabará porque la segunda ley de la termodinámica también la sufrirá el PSOE pero mientras ocurre el PSOE tiene 40 50 años y a ver cuántos se quedan Pablo Iglesias les regaló otra vida allá a él pero bueno pero a ver lo que es el PSOE realmente ya cuando se formula el tema este de la ley de hierro las oligarquías todas estas historias ya se ve lo que es es gente que le mola el poder y que va a estar en el poder y se va a ir agarrando a lo que a lo que a lo que salga y una de las cosas que yo no sé si si es una reflexión un poco dura si por ejemplo para un revolucionario pero tal vez en España dada la idea que tenemos de izquierda y nuestra cultura política habría sido más propicio por ejemplo para la gente trabajadora un partido laborista porque así al menos pues la gente que está fuera del tema pues no se presenta a las elecciones etcétera entonces hay cierta convergencia pero es que con el tema del PSOE es todavía más endiablado y entonces esto es una cosa que en la crisis de la restauración se frustró porque hubo ahí una atomización política muy compleja y el PSOE pasó de ser un partido muy minoritario a crecer porque se dio unas relaciones ahí de fuerza unas dinámicas muy complejas pero bueno pero es que eso es para eso es para estudiarlo bien porque lo del PSOE es que es un el PSOE es el mal es el mal mejor dicho el PSOE es el mal sí es un metástasis es una metástasis en el cuerpo de la nación política española y acabar con eso es muy 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 difícil muy difícil porque la importancia histórica del PSOE de su resnes en la historia de España es tal que aunque se lograra acabar con ello algo quedaría o sea el PSOE es el partido más importante de lo que decía Alfonso Guerra ¿no? el PSOE es el partido que más se parece a España invertamos la frase España es el país que más se parece al PSOE por lo menos la España actual es que es muy difícil acabar con una hegemonía casi absoluta ideológica el PSOE es un partido que logra vender culturalmente que ellos son la resistencia frente a un poder semifascista franquista liberal en el que están conchavados Vox el PP Franco y Donald Trump mientras ellos dominan todas las esferas de la producción cultural artística pedagógica educativa y económico mediática de la sociedad española es decir la gente o sea todos los voy a utilizar una palabra argentina todos los chetos progres que van a los Goya y que van de antisistema y de rebeldes son pura oligarquía española cultural es puro poder puro poder pero es un poder que se vende a sí mismo como contrapoder es que es la locura más absoluta es esquizofrenia y hay gente que se lo cree y hay gente que ve yo que sé ve a la mujer de Pedro Sánchez pegando saltitos en el 8M diciendo antifascista y feminista y se creen que la mujer del presidente del gobierno una señora que da clases en posgrados sin haber acabado lo que tenía que acabar a nivel académico para poder dar clases es antisistema porque no sé parece ser que yo que sé Santiago Abascal que no es que sea santo de mi devoción en absoluto pero es líder de hoy por hoy el posible tercer partido con más votos de España que tiene más poder que Pedro Sánchez o que tiene más poder que que Carmen Calvo es que no es que en absoluto pero las medidas económicas de política económica que el PSOE puede implementar son y sé que esto también va a sonar chocante pero es que ya me da igual Andy son tan liberales o más que las que puede hacer Vox o incluso el Partido Popular es que porque es lo que tú dices no es que si gobierna el PP nos van a quitar las pensiones y nos van a quitar la seguridad social y la educación pública ¿cuándo ha pasado eso? o sea que yo no niego que alguno del PP o de Vox quiera hacerlo pues no lo niego pero si el PP acabara con el sistema público de pensiones todo el voto de tercera edad que tiene se le va si es que también se mantienen en prestaciones sociales por una cuestión partidaria partidista una cuestión clientelaria incluso sí es que es lo mismo los partidos políticos no tienen votantes tienen clientes porque funcionan como empresas porque la democracia capitalista de mercado pletórico funciona como pues eso es mercado y los programas electorales que casi nadie se lee y las listas electorales son como productos que tú te encuentras en el IKEA o en el Mercadona y el acto de voto es un acto de consumo cuando tú metes la papeleta en una urna estás haciendo algo muy parecido que cuando vas a una cajera y le das un código de barras prácticamente igual prácticamente igual ¿por qué? porque como diría bueno si no existe el mercado no existe la democracia pero que este razonamiento de bueno es puro marxismo también te lo digo porque la democracia es la expresión política más digamos esencialmente es la más esencial unidad política a ver si lo digo bien es la democracia es el tipo de sociedad política que más esencialmente está intrínsecamente unida al núcleo a través del cual se conforma y se expande en el mundo el modo de producción capitalista es imposible entender la democracia sin entender el análisis de la mercancía que hace Marx en los tres primeros capítulos del capital la democracia es inmenso arsenal de mercancías y el inmenso arsenal de mercancías en que el mundo capitalista se ha construido es impensable sin democracia sin democracia porque para convertir todo en fuerza productiva solo desde una democracia se puede hacer y el PSOE cuadra perfectamente con ese proyecto capitalista muchísimo más que ningún otro partido por eso los marxistas en España se equivocan completamente a la hora de analizar quién es supuestamente el enemigo salvan siempre al PSOE sin darse cuenta el PSOE es el enemigo de clase mayor que tiene la clase obrera es que los supuestos marxistas de España están muy perdidos yo creo porque es como lo que decías tú de Izquierda Unida ya la propia génesis el propio carácter es que tú estudias la vida de Marx o por ejemplo tiene una frase que es muy por el estilo solamente le falta decir izquierdas es que el tema de la unidad izquierda eso es imposible pero es que se pasó la vida el tío criticando distintas izquierdas porque no son proyectos que a lo mejor pueden querer resolver lo mismo pero que no son compatibles o haces uno o haces el otro y pero bueno es que me estás contando una cantidad de cosas que yo estoy perdiendo muchísimo no no te estás perdiendo tú hiciste un camino en el guión y ahora de repente es lo que pasa en la dialéctica de las conversaciones que de tu guión salen ramas entonces tu guión se ha convertido en un árbol en unas raíces bueno pues tú cómodamente muévete por ellas y yo te sigo es que se ve muy bien por ejemplo me parece muy interesante y que debería haber dado lugar a una reflexión el mini debate que tuviste con Rubén Gisbert porque ahí se vio algo ¿qué? que por llamarlo de alguna manera mini debate sí bueno pero ocurrió algo que a mi juicio es muy interesante porque es algo que yo llevo tiempo yo por ejemplo cuando entré a la universidad hice un desvío por el tema cultural tal pero luego he vuelto un poco a las grandes preguntas y yo a mi juicio ya en la izquierda sobre todo los autoproclamados marxistas cuando un liberal cuando un anarquista cuestiona el Estado cuestiona la nación cuando cuestiona la propiedad y cuando habla de esos temas en la izquierda las izquierdas en los marxistas ya no saben ya no saben qué decir y no saben qué es la propiedad no saben qué es el Estado no saben por qué está ahí no tienen ni idea y no reflexionan sobre esto y en lugar de esto están con otros debates y yo creo que la política sobre todo el tema de las izquierdas tiene que ver con estas ideas con cuestionar el Estado con cuestionar la propiedad etcétera ¿sabes? no sé si estás de acuerdo con esto hombre yo creo que no todos algunos sí hay que salvar a algunos marxistas de la quema ¿no? o algunos marxistas de la quema sí, sí seamos no seamos en general a ver la generalidad es un es un desastre ¿no? claro a ver a mí realmente normalmente los liberales suelen ganar en muchos debates con dizque marxistas porque se suelen encontrar con gente poco formada en marxismo ni siquiera en una formación digamos muy básica elemental pero es que al mismo tiempo no te tiene por qué extrañar porque el PSOE gobierna porque con los marxistas que hay en España vamos a ver yo qué sé mi director de tesis doctoral Diego Guerrero tenía un par de artículos muy buenos uno llamado nación y clase y otro llamado derechos y privilegios que sólo cuando los escribió por parte incluso de colegas suyos en la academia le valieron el epíteto de facha es que gente que supuestamente es anti-PSOE bebe come adiós Andy bebe de ese PSOE y de ese llamar facha al que sea es que es el el facha es la letra escarlata de de la sociedad española contemporánea es la estrella del judío en el campo de concentración es el sustituto del rojo para los franquistas eran pues los rojos la conspiración juda masónica pues ahora son los fachas claro y luego se está invirtiendo también porque luego te encuentras a Vox que al fondo es un regalo maravilloso que al PSOE le ha ocurrido Vox es lo mejor o sea lo mejor que le puede pasar a Vox es Podemos y lo mejor que le puede pasar al PSOE es Vox pues Vox está haciendo lo suyo cuando llama comunismo socialcomunismo a cualquier estupidez o sea señores que me lo han criticado algunos porque son idiotas imbéciles el socialismo no es que el estado haga cosas es que el estado hace cosas siempre lo hace desde desde Grecia desde Roma el estado tiene que hacer cosas porque si no las hace no existe ya está pero el tema es que Vox está utilizando socialista o comunista como insulto y llega a decir pues yo que sé que la ONU es comunista que Joe Biden es comunista que es tan absurdo como decir que Donald Trump es fascista o que yo que sé que que Feijóo es fascista madre mía que es el mayor galleguista que ha tenido Galicia en muchos años Praga otro gran galleguista hay una comunismo y fascismo se han convertido en clichés utilizados para espantar señoras mayores y no tan mayores y ganar elecciones evidentemente y para justificación de la democracia también es decir que creo que hay que ser justos y decir que el FATSA también es el gobierno social comunista que es prácticamente extensible pues yo que sé o sea de verdad gente que me diga que el proyecto el intento de construcción de una suerte de oligarquía apátrida capitalista por parte de determinados grupos financieros es un proyecto comista es que es ridículo ridículo y te encuentras en libertad digital artículos donde afirman que Bill Gates es socialista por lo de la agenda 2030 no señores la agenda 2030 no es socialista ni comunista ni nada es una cosa de la ONU para tratar de desde unos parámetros liberal-cantianos mejorar el vida las formas de vida del llamado sur global pero quitando cosas al norte global a nivel social y tecnológico pero vamos es un proyecto de globalizador capitalista como el que más pero eso es tan ridículo como lo otro es que señores hoy en España el comunismo es está totalmente disperso en un montón de partidos que no saben por dónde ir y el fascismo es algo marginal absolutamente marginal y en todo caso si se agita el comunismo es para para convertirlo en pues eso el campo de entrenamiento de futuros votantes y militantes del PSOE porque eso es la izquierda parlamentaria de toda la vida o sea es todo un dislate es toda una locura por lo menos denunciarlo ya es una forma de orientarnos bien de orientarnos bien la crítica por ejemplo yo estoy muy de acuerdo con lo que dices y esto daría para mucho rato pero por ejemplo a mí algo que me parece que también hay que reflexionar es que cuando se apela tanto a este tema de un fascismo de un comunismo se está atacando a algo que de alguna forma es real y que son nuevos fenómenos políticos que desafían lo que vienen siendo las democracias liberales plurales etcétera y que son nuevos tienen peligros y no sabemos muy bien lo que son porque realmente es que no es que Podemos sea comunista o Vox sea fascista que de esto daría mucho que hablar sino que plantean tienen programas políticos que exploten peligros para la sociedad etcétera a la hora de deshacerla o a la hora de transformarla en otra cosa y que no se sabe que son exactamente porque aún no acaban de llegar y por ejemplo eso también ocurrió con el fascismo el fascismo cuando apareció no todo el mundo sabía lo que era sí, claro y hubiera gente que todavía no sabe lo que fue bueno, eso ya ni te cuento pero bueno vale te propongo hacemos un comentario sobre los textos de Marx y luego tengo un par de preguntas rápidas que te dije en los final y vamos cerrando una cosa antes de eso porque estabas comentando una cosa importante sobre el uso de la etiqueta comunismo y fascismo espantaviejas por parte del PSOE Podemos Vox etcétera a ver ningún partido político español se puede salir de los marcos estructurales políticos nacionales que la constitución española le impone y que a nivel internacional se le impone desde el Banco Central Europeo a nivel económico de ahí la reforma del artículo 135 de la constitución la deuda externa de España y la política económica de los partidos políticos españoles depende de lo que le diga el Banco Central Europeo no tenemos soberanía monetaria en absoluto y a nivel militar dependemos de la OTAN y al mismo tiempo la disuasión nuclear de España depende de Francia lo digo para esta gente que desprecia la geopolítica porque para mí cada vez está más claro que decir política es decir geopolítica hasta el último presupuesto de la última papelera de una oficina en un país depende de la geopolítica para mí no estoy diciendo esto no es un análisis monista intento que sea pluralista pero lo que tengo claro es que bajo esos parámetros es como tienen que funcionar todos los partidos políticos españoles España es una nación absolutamente subordinada a estructuras internas que dependen de su subordinación de estructuras externas eso no le quita capacidad de maniobra para algunas cosas evidentemente pero nuestra maniobrabilidad está cada vez más limitada y ningún partido político ni parlamentario ni extra parlamentario puede impedir eso porque no tiene herramientas ni analíticas ni institucionales ni políticas para poder hacerlo pero es que no se pretende no porque porque no se puede ni se quiere ni se puede ni se quiere porque la gente no es consciente de esto no es en absoluto consciente de esto la gente no es consciente que en el hipotético caso de que Marruecos le diera por invadir Ceuta y Melilla y Canarias que de momento no lo hace porque no tiene poder para hacerlo y tiene sus problemas internos pero la juventud marroquí es más nacionalista más patriótica y más militarista que la española mil veces si lo hicieran que tenga la gente por seguro que ni Estados Unidos ni Francia ni la Unión Europea harían mucho por España que la gente se acuerde de Perejil que la gente se acuerde de Perejil que muchos progresos se rieron de Aznar por lo de Perejil pero Aznar hizo en Perejil lo que tenía que hacer como hombre de Estado defender una plaza de soberanía española tú fíjate lo que es el tema de la memoria y cómo recordar los episodios históricos porque a la hora de recordar la Segunda República en vez de recordarse como se recuerda ¿por qué no recordamos que cuando hizo falta cuando hizo falta algo de ayuda la mitad de Europa apoyó a los sublevados y la otra mitad puso la zancadilla a la democracia española porque a la hora de la verdad si no somos capaces de arreglar estos problemas internos nosotros mismos dependemos del matón de turno del imperio de turno el problema es que las clases dominantes españolas yo creo que tú estás bien orientado para analizar esto desde digamos mediados del siglo XIX hasta la actualidad por no ir más lejos siempre se han peleado por elegir al primo de zumosol extranjero que les proteja y les salve claro sí sí sean Inglaterra Francia Alemania Estados Unidos o incluso Rusia es que hay sí te doy cuenta una cosa hay una cosa que se explica muy mal por ejemplo el desastre del 98 y es por qué es tan importante y por qué fue tan impresionante para la gente que lo vivió porque no es que destrozara la economía sino que cuando se perdió el imperio se sabía algo que a día de hoy pues no es tan popular pero que todos los justa agonistas saben tú sabes etcétera es que la historia es la historia de los imperios o sea que los que los que mandan en la historia son los imperios y cuando es el desastre del 98 si uno profundiza va a ver que la gente dice sin imperio la bandera ya no sirve sin imperio ya no tenemos soberanía real y el tema es que estaban viendo que España pasaba a ser un estado-nación estrictamente es decir sin imperio y entonces iban a acabar pues como Serbia como todos estos países que son estas naciones que son peleles de imperios y que en cualquier momento los imperios iban a intervenir en cualquier crisis etcétera entonces eso produjo una sensación de agobio muy grande el tema del europeísmo cuando tiene fuerza en Europa es cuando se pierden los imperios coloniales y en España se pierde mucho antes y el tema es que en el 98 y ya luego con Ortega ya se profundiza pero ya sabe Joaquín Costa se habla de la necesidad de europeizarse y se construye esta idea fantástica de Europa porque el plan es ser una provincia de un imperio futuro hipotético llamado Europa y entonces claro es que por ejemplo eso es lo que quiere el PSOE eso es lo que quiere el PSOE claro porque es que saben que un país aislado pues va a ser un PLN y entonces ellos ya han dado por perdido América y entonces ellos la apuesta que hacen es Europa España hoy día y desde 98 incluso antes es el nombre de la parte metropolitana del imperio civilización que se balcanizó a principios del siglo XIX otras partes de esa España anterior ahora se llaman Colombia Argentina etcétera incluso como diría Marcelo Gullo esa balcanización del imperio español su punto de inflexión importante y de que muchas veces no se habla ocurre con la independencia de Portugal entre 1640 y 1668 que hace que Brasil se desgaje del resto de Hispanoamérica también porque hay una cosa que muchos gustavo-bonistas critican dicen no es que unificarse con Brasil no porque fue un imperio depredador portugués y yo mira tú te vas a América del Sur y hablas con cualquier politólogo geopolítólogo economista y todos te dicen que es absolutamente inviable la reunificación de Hispanoamérica sin una hispanización política efectiva no ya solo de Estados Unidos sino de Brasil inviable absolutamente inviable porque la parte hispánica parlante está balcanizada y es débil no respecto solo de Estados Unidos sino respecto de Brasil que es el gran hegemón de América del Sur hablan de subimperialismo no es imperialismo total o sea Brasil se ha quedado con territorio de Perú de Colombia de Venezuela de Bolivia y de Paraguay de Paraguay ni te cuento ¿y Uruguay qué es? Uruguay es Inglaterra mediando entre las provincias unidas del río de la Plata y el imperio del Brasil para que para ellos tener una posición estratégica mucho mejor en la desembarcadura del río de la Plata el problema y esto viene con el siglo XIX evidentemente pues analizar el siglo XX es importante y tal pero desde una posición marxista materialista yo creo que por esto también Marx se fue a Inglaterra porque era el corazón del capitalismo es que el imperio español es derrotado por el capitalismo es derrotado por el imperio británico y la leyenda negra es hegemónica porque es el triunfo del imperio británico y del imperio estadounidense en parte y es la frase de Don Quijote que la voy a leer porque quiero decirla textualmente la frase de Marx Marx tiene una frase en el tomo 1 del capital una nota a pie de página donde se describe perfectamente la uso mucho porque me parece efectiva absolutamente la frase que utiliza Marx para describir por qué cae el imperio español y la digo mucho la frase está en el tomo 1 del capital la edición que tengo yo la de Wenceslao Roces página 46 nota 36 está en la parte dedicada a la mercancía después de una explicación y un análisis histórico de la importancia de la economía política como disciplina supuestamente tecnocientífica que de manera supuestamente rigurosa sirve para gestionar el capital de la misma manera en que la religión y otras disciplinas servían en el pasado para gestionar el feudalismo etcétera después de analizar todo eso y de analizar cómo aunque queden cosas de modos de producción anteriores siempre todos ellos se van rebasando porque instituciones que no llegan a ser compatibles con los nuevos Marx dice esta frase que la leo para todos los que estén en el chat y para ti ya don Quijote pagó caro el error de creer que la caballería andante era una institución compatible con todas las formas económicas de la sociedad es decir ¿qué es don Quijote? España el imperio español España era incompatible la caballería andante es decir el imperio español el desfacer en tuertos el luchar contra molinos de viento contra la revolución industrial la acumulación originaria el capitalismo y la estación de plusvalor por eso España durante todo el siglo XIX es de los pocos países europeos que acaba con la esclavitud de una manera tremendamente tardía porque el esclavo es menos rentable para el capital que un obrero es mucho más caro de mantener es decir España y el imperio español cae por el capitalismo que en ese momento es el imperio británico que fue absolutamente hegemónico en los mares del mundo en todo el siglo XIX no había hasta la unificación alemana y Estados Unidos y su poder después de la guerra de secesión un poder que pudiera disputar y discutir al imperio británico era absolutamente irrebasable hasta el punto de que fue el imperio británico el que acabó domesticando a los chinos en las guerras de los días y eso los chinos no lo olvidan yo te propongo un día creo que puede ser muy interesante hablar de China porque yo tengo estudiado una asignatura de China y así pero bueno y además tengo un amigo chino ah pues bien preséntamelo pero bueno es que hay por ejemplo una parte que no sé si lo dice Roca Barea pero lo dicen mucho personas que hay gente que leen a Roca Barea que es cuando hay un ilustrado que ahora no me acuerdo el nombre pero que raja que critica el Quijote y no lo hace por hispanofobia es que si tú investigas más lo hace porque dice que España es el tema más capitalista más burguesa etcétera o se queda atrás o quiebra y es que este tema del capitalismo yo tengo que profundizarlo pero estoy bastante seguro de que más o menos era lo que decían en los ilustrados y los liberales del 19 pero bueno y el tema de América es muy complejo también pero bueno tanto la nación española perdona que te corte lo que Marx está indicando con esa frase y que han visto personas como Fuentes como Marcelo Gullo como Gustavo Bueno en parte o como Alberto Metolferré un teólogo y filósofo uruguayo de la teología del pueblo una rama de la teología de la liberación es que el imperio español fue un proyecto de modernidad alternativa a la modernidad capitalista que acabó fracasando derrotado es la modernidad derrotada no es la edad media ampliada el imperio español es la modernidad derrotada y de ahí porque la historia la construyen la escriben los vecedores porque son ellos los que hacen la historia los vecedores de la historia necesariamente tienen que ser negro legendarios porque esa modernidad que abraza el PSOE es incompatible y fíjate como estamos conectando ahora la mitad de nuestra tertulia con lo de ahora esa modernidad que el PSOE abraza y que defiende para que ellos se puedan presentar como los salvadores de todo el camino la verdad y la vida es incompatible con la modernidad derrotada a inicios del siglo XIX pero es que si me apuras tampoco el franquismo era compatible con esa modernidad derrotada porque el franquismo no es más que una interpretación pseudo católica del desarrollo industrial en una sociedad contemporánea del siglo XX o sea el franquismo es un producto absolutamente moderno moderno capitalista pero cuidado capitalista cuando yo digo derecha socialista lo digo porque socialismo y capitalismo no son opuestos ni en el marxismo ni en otras corrientes socialistas porque el socialismo es un producto del capitalismo totalmente y de hecho cuando Engels dice que no pudimos llamar al manifiesto manifiesto socialista es porque el socialismo ya era un nombre aceptable socialmente en el siglo XIX y solo los sectores del movimiento obrero más combativos y conscientes de su situación se llamaban a sí mismos comunistas y rechazaban el término socialista y por qué bueno pero no voy a explicar ahora lo que se entiende por socialismo en el marxismo pero lo que está claro es que ningún proyecto político español del siglo XX y todavía del XXI puede revolverse contra la modernidad que triunfó y la posmodernidad que por ejemplo el Frente Obrero combate la posmodernidad no es más que la modernidad rizando el rizo sigue siendo modernidad por lo tanto hierra en el tiro al criticar la posmodernidad y no criticar la modernidad la modernidad capitalista porque modernidad es capitalismo es mercancías esa modernidad del siglo XX y siglo XXI español es la modernidad que triunfó venciendo a esa modernidad alternativa del descubrimiento de América la circunnavegación de la tierra intentos de implantación política de la filosofía comunitaria cristiana de Tomás Moro como fueron las revoluciones jesuitas en el Paraguay que el Tratado de Madrid acaba con ellas cayó la caída del imperio español es la caída de una modernidad que pudo ser y no fue sí, sí, sí pero ya está eso sale eso yo creo que lo entendían ya en el siglo XIX y eso sale por ejemplo estoy pensando en Sánchez Albornoz y toda esta gente y mucha gente pero vamos es que es imposible ser original pero bueno respecto es que el PSOE si todo si hay algo de luz digamos en el pasado si no es toda oscuridad no tienen tanta legitimidad y por ejemplo es muy complicado a ellos les interesa claro denigrar esa modernidad alternativa porque por ejemplo es muy complicado presentarse ellos como salvadores cuando por ejemplo lees a Mariana por decir una salvagancia y descubres que hay párrafos que tiene que prácticamente está predicando una política keynesiana o sea o un rollo ahí de redistribución de la propiedad etcétera que hay ahí un rollo republicano muy interesante pero bueno me estoy desviando mucho así como anécdota sobre eso recomiendo el libro de Daniel Marín Destapando el liberalismo la escuela austriaca la escuela de Salamanca no es el antecedente de la escuela austriaca en absoluto la teoría del justo precio de Luis de Molina tiene más que ver con Marx que con la utilidad marginal si si pero es que además que las políticas para ellos tenían que tener que no separaban del todo economía de política y que tenían que tener una función pública porque no se puede y hablaban de la salud de muchos por ejemplo mira ¿por qué Marx critica la economía política? porque la filosofía de Marx es la crítica de la economía política el capital el materialismo histórico la teoría de valor-trabajo es eso porque la economía burguesa antes de Alfred Marshall se vende como ciencia que explica de manera digamos prosaica sin intencionalidad política la realidad del mercado de los mercados de las mercancías es Alfred Marshall neoclásico el que quita el adjetivo política de economía y eso es contrario tanto a Marx como a la escuela de Salamanca o como Flores Estrada por ejemplo lo dice Flores Estrada lo llega a decir también de una forma distinta pero lo dice pero bueno yo lo que quería ir por ejemplo es al tema de los textos de Marx que realmente en España tú dices que no se leen pues que se leen por ejemplo que decíamos antes se leen desde un prejuicio y por ejemplo cuando no sé si hemos hablado al final de Ekaid o de Carlos Barros no lo hemos hecho ¿no? no vale el tema es que por ejemplo Ekaid cuando lee los textos de Marx acaba en unas hace unas lecturas que son muy similares a las que hace Andrés Nín y que son muy distintas a cuando uno los lee con otros ojos y por ejemplo no es que digan que España sea por naturaleza descentralizada que eso sea lo sano etcétera es que Marx llega a decir que la descentralización mantenía a España en el subdesarrollo y que precisamente la monarquía precisamente el poder más que la monarquía le interesaba mantener al país descentralizado no es que sea incapaz de centralizar es que no le interesaba centralizar pero vamos a ver si es que el mismo Alfonso XIII comentó el catalanismo junto con Cambó contra el movimiento obrero español es que por eso yo necesariamente tengo siempre que criticar a cualquier comunista que defienda que España es una nación y Cataluña y País Vasco también pero vamos a ver dónde empieza la nación española y dónde empieza la nación catalana la franja que habla catalán de Aragón es nación española o nación catalana los hispanoparlantes que no hablan nada de Tabarnia son nación catalana o nación española el valle de Arán que diantres es el valle de Arán y dónde empieza la nación vasca el condado de Treviño es nación española o nación vasca la parte oriental y sur de Navarra que jamás habla de euskera y sigue sin hablar euskera ahí está el libro de Zabalza Mater Vaskonia que lo analiza muy bien eso es nación española o nación vasca y Álava que o sea quiero decir el euskera nunca se ha hablado tanto euskera como ahora igual que nunca se ha hablado tanto catalán como ahora el tema es que antes se hablaban varios euskera claro pero lo que quiero decir es que no puede haber nunca ha estado esas lenguas tan protegidas y fomentadas como ahora nunca y el PSOE se ha encargado de hacerlo y ahora que van a legalizar el Babel en Asturias y el Aragón es en Aragón que ya verás que gracia para las oposiciones pues más de lo mismo el tema es que un estado socialista con dictadura del proletariado necesariamente es un estado nacional político único sin más naciones políticas que esas y centralista en su administración yo creo que otro día vamos con la cuestión nacional mejor ¿no? sí, sí otro día solo cuestión nacional vale pero bueno porque es que yo por ejemplo no sé si conoces a Carlos Barros pero te suena es que Carlos Barros que era de mi facultad además es un señor que era del Partido Comunista que hizo unos artículos que tiene una actividad importante tiene una una plataforma importante que es Historia Debate y tiene unos artículos que los ha ampliado y no sé cómo los ha ampliado porque no he podido haberlo publicado pero los artículos que publicó en los años 60 son artículos muy extensos muy documentados que sabe de marxismo tiene 400 notas a pie de página y tú fíjate que no cita y habla de la cuestión nacional y habla de lo que es la nación, etc. ni una vez cita los textos de Marx sobre España ni una vez y cuando habla de España y claro te cuenta el caso alemán te cuenta el caso francés te cuenta el caso inglés y es en plan de y no acaba de aplicar nada a España y es como claro luego sale el señor desde todo el Brasil pero tiene una idea además perennialista de la nación y entonces dice que es la nación de naciones y toda esta historia pero no ha contrastado ni lo que decía Marx ni lo que decía porque claro la unidad en Alemania es un progreso histórico pero la misma unidad en España es una regresión ¿por qué? no te sabe pero vamos es que son fíjate fíjate tú esto que señala es muy interesante fíjate tú qué casualidad que aparezco yo uno para ahí como dicen en Salamanca publica en el 2017 un libro donde reivindica esos textos de Marx sobre España y de repente aparece la fundación Gustavo Bueno y desde ahí dicen que Marx es negro legendario o sea cuando por fin se puede leer un libro proscrito desde el movimiento comunista en España que son los textos de Marx y Engels sobre España aparecen estos señores y dicen eso ¿por qué? porque estos señores no quieren que se construya un marxismo netamente español no quieren esto es política ya esto ya es política claro, claro sí, sí es pura política práctica pragmática fíjate otra anécdota sería muy interesante por ejemplo que hubieses criticado a Alakistain porque Alakistain tiene un texto en filosofía.org tiene dos uno de ellos comenta los textos de Marx en España y él mismo confiesa que no los entiende dice ¿cómo es posible que Marx viera aquí algo tan optimistamente de que ello fue una farsa? en España no hubo revolución y el tema es que por ejemplo en la escuela Gustavo Bueno no saben realmente que fue el regeneracionismo y no saben por qué Alakistain dice que no hubo revolución liberal en España porque Alakistain o Andrés Nín etcétera no aprenden esto de que no hubo revolución liberal en Marx lo aprenden del regeneracionismo y el tema por ejemplo es que en Alakistain Andrés Nín no lo sé pero en Alakistain viene de que él en origen pues es horteguiano es liberal y entonces se sacan una carta de la manga que es en España no ha habido revolución liberal ¿por qué? porque si no ha habido revolución liberal porque ellos la entienden de una forma democrática que en el siglo XIX no ocurre en ningún lado si no ha habido esa revolución liberal puedes convencer al obrero en el siglo XX de que no te hace falta la revolución socialista que la revolución liberal bien hecha va a ser suficiente para emancipar para resolver la cuestión social etcétera y esas estrategias que ellos creen que vienen de la línea negra son otro tipo de estrategia y el tema es que no las conocen no las entienden y como tienen un artículo en nódulo de regeneracionismo que está totalmente sesgado como si quieren por ahí van muy mal pero bueno entonces este tipo de cosas tienen que confrontarlas porque si no no van a entender lo que ha pasado en muchos campos ya Ernesto coincidís tú y Ernesto Castro la escuela la mal llamada escuela de Oviedo tiene una cuenta pendiente con el siglo XIX español y con el XX y diría incluso que con el XXI con el XXI pues ya son 21 años del siglo XXI ya son bastantes sí, sí pero bueno yo no sé si te encuentras con energías te encuentras cansado yo estoy bien estás bien si quieres leer cosas del chat o lo que sea o no sé qué quieres hacer yo te si quieres tengo pendiente el tema de qué pasó en la Unión Soviética en Yugoslavia con la cuestión nacional centrándonos en la cuestión nacional porque a día de hoy por ejemplo muchas personas promueven la idea de una fundación de una España polinacional y muchas veces te lo venden como si fuese algo como Gran Bretaña o como Canadá y realmente están planteando un cambio constitucional sobre el que no reflexionan y que suponen dividir la soberanía que no sabemos si es pues como volver a la Francia en el siglo XVIII o como la Unión Soviética y el tema es que muchas veces no se presentan como marxistas ni como comunistas sino como demócratas ¿no? pero te están planteando la misma solución a la cuestión nacional que se planteó en la Unión Soviética en Yugoslavia etcétera y el tema es que no han reflexionado si Lenin tenía razón si la historia le ha dado la razón o no no han reflexionado que esa solución era para un partido único ¿qué es lo que pasa cuando no tienes un partido único? a ver qué pasa y me han reflexionado sobre si es deseable una solución que llevó a que por ejemplo en Ucrania que Kiev es a Moscú algo así como Burgos a Madrid estén en guerra tantos años después de haber supuestamente resuelto la cuestión nacional y que muchos eso es lo que dice Roberto Vaquero que Cataluña es a España lo que Ucrania a Rusia nada que ver la Rus de Kiev es el origen de Rusia Kiev fue capital de Rusia eso lo decía Trosti me parece ¿no? también igual que era ucraniano y extrosquista Dmitry Manuilsky que fue el líder de la Comintern que orientó al PC en la defensa del derecho de autodeterminación para Cataluña País Vasco y Galicia o sea yo creo que yo siendo marxista siendo comunista te lo digo la influencia de la Comintern en España ha sido nefasta nefasta yo soy absoluto contrario a recuperar cualquier tipo de internacional obrera totalmente contrario creo que los chinos en este sentido son políticamente más prudentes pero porque tú lo has señalado es que vamos a ver tú no puedes aplicar las medidas que hicieron los bolcheviques a la Rusia de los zares primero sin entender que España ni entonces ni ahora ha sido Rusia ni es Rusia su construcción nacional ha sido completamente distinta puede haber puntos en común pero tampoco te crees que son tantos como parece pero sí o te hago una paréntesis perdona no se dan cuenta de que Lenin tenía un problema diferente porque en Rusia no había habido una revolución nacional y en España sí que hubo revoluciones nacionales en clave de identidad española y el tema es que cuando ya está el tema obrero en 1905 ya cada pueblo hay varios pueblos no todos que van por su cuenta y el tema es que en España sí que había una identidad nacional que se movilizó revolucionariamente y en Rusia no entonces es que es una historia muy distinta pero bueno ahí en mi libro explico las diferencias entre el bolchevismo oriental y occidental y los siete periodos revolucionarios que son las aportaciones propias más importantes de mi libro modestamente lo comento y comento otra cosa dos los efectos de la aplicación de la idea de nación de los bolcheviques a la Rusia de los zares a corto plazo conllevaron la descomposición del imperio ruso en casi una treintena de mini estados socialistas que luego tuvieron que reducir a tres o cuatro para luego hacer cinco perdón quince porque además esto lo señala Selmo Santos en Stalin el Grande las fronteras de las repúblicas soviéticas de Asia Central que hoy son Kazajistán Turkmenistán Tajikistán Kirguizistán Yuzbekistán las hizo el propio Stalin en un mapa con un lápiz según la distribución étnica de la zona pero es que en Kazajistán hay una población de rusos blancos ortodoxos muy importante casi tan mayoritaria como la de los kazajos autóctonos es que vamos a ver eso conllevó una guerra civil una descomposición que tuvieron que hacer tuvieron que resolverla en cuatro años lo consiguieron más o menos que además conllevó que se generaran un montón de señoras de la guerra por todo el territorio zarista no ya solo en la parte occidental con Néstor Magno y los anarquistas es que si te vas a la parte siberiana tienes al varón Unger von Stengern que era un tío de origen alemán del Volga que se creía heredero de Gengis Khan que bueno la independencia de Mongolia se hizo por su acción y porque a los bolcheviques les interesaba tener un estado tapón contra China Mongolia es un estado tapón contra China para evitar la subida de los chinos a Siberia pero Mongolia tendría que ser parte de China porque entre otras cosas los mongoles fueron los que olizaron los que unieron a la China histórica actual del imperio mongol pero es que el von Stengern si lo hubieran dejado hubiera establecido un canato de esos antiguos medievales en pleno siglo XX un tío que era muy inteligente muy culto y muy sanguinario es decir aquello fue una locura la guerra civil rusa fue una lucha de clases y de estados porque hubo invasión externa atroz y encima el tratado de Breslitovsk aunque permitió a Lenin reorganizar fuerzas y permitió ganar tiempo también por las revoluciones espartaquistas en Baviera la revolución en Hungría socialista etcétera perdieron Polonia y Finlandia cosa que algunos como Stalin estaban en contra de ahí su intento de recuperar la parte polaca que perdieron con el tratado Molotov-Ribbentrop y de recuperar Finlandia que no lo consiguieron pero y luego a la larga ¿qué llevó? bueno es lo que tú has dicho con un partido único supuestamente las nacionalidades se controlan pero es que la historia ha demostrado que no es decir una cosa que me sorprende muchísimo de los supuestos materialistas históricos es que no apliquen el materialismo histórico en la actualidad llevamos ya 30 años se van a cumplir de la caída de la URSS y esta gente no tiene en cuenta porque quieren ser tan puristas que quieren aplicar el comunismo del siglo XX a la actualidad es como el Frente Obrero que yo tengo mucho respeto por mucha gente en el Frente Obrero y yo por vaquero tengo un respeto personal lo digo públicamente pero es que es gente que camina hacia adelante mirando hacia atrás y quieren ser tan comunistas puros que solo es comunismo lo de Stalin lo de OXA China no y y al mismo tiempo quieren aplicar pe a pa lo que hizo el PC de los años 30 o sea ellos quieren ser el PC de los años 30 y no se dan cuenta porque yo se lo dije en el debate con él y con Johnny Yescas y me dijo no pero es que tú tienes muy buenas intenciones y yo no no es que es al revés los que tenéis buenas intenciones son vosotros yo ni buenas nada no hay ni un solo país socialista que tuviera en su constitución el derecho de autodeterminación reconocido que no se haya balkanizado tenemos cuatro 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 macho ejemplos históricos Etiopía que perdió Litrea que vale que eso es un caso a estudiar porque Litrea fue colonia británica y tal Checoslovaquia Yugoslavia y la Unión Soviética ¿te parece poca razón para negarte a aplicar y a defender el derecho de autodeterminación justo en un momento como el actual en el que la financiarización global del capital es cada vez más extensa y las unidades políticas necesarias para que ese capital financiero pueda gestionarse de manera exitosa para la gran burguesía globalista ¿te parece poco motivo para tratar de luchar contra eso defendiendo estados unidades estatales mucho más grandes contra eso? Pues evidentemente el materialismo ahí brilla por su ausencia hay una aplicación mecanicista de lo que hicieron los bolcheviques en la actualidad que no tiene ningún sentido dialéctico ni de nada ni metodológico y si a eso lo que contestan eres anticomunista y facha pues con tu pan te lo comas escudería Gustavo bueno pero lo que está claro es que cuatro estados incluido la URSS la madre del cordero desaparecieron evidentemente por muchos motivos y no me has preguntado por motivos económicos que los hay geopolíticos etc. Otro debate si quieres otro día Otro debate pero sobre lo que en la cuestión nacional se refiere te lo digo ya abiertamente ninguna nación socialista con dictadura del proletariado que ha aplicado en su constitución el derecho de autodeterminación ha sobrevivido a la caída del imperio soviético ninguna ninguna y además los checos y los eslovacos si es que prácticamente es el mismo idioma es el mismo idioma y el serbocroata es el mismo idioma a soñarle el tema religioso es que en fin y el tema nacional y con este termino perdona el tema nacional en la Rusia actual no se ha resuelto ni en las repúblicas que se desgajaron de la URSS no se ha resuelto ahí tienes Transnistria en Moldavia ahí tienes Odessa y Nuevo Rusia en Ucrania ahí tienes los problemas del Tartaristán y de Chechenia y de la Transcaucasia en Rusia y ahí tienes Nagorno-Karabaj el diferendo entre Armenia y Azerbaiyán por no hablarte de Osetia del Sur y Abjasia en Georgia por no hablarte de los problemas étnicos de los rusos de los gran rusos en Letonia en Lituania y en Estonia en fin es que y en Asia Central pues bueno ahí tienes problema islámico también es decir no se ha resuelto el problema nacional allí efectivamente además es que hay una cosa que a mí en los marxistas puede tener un pase pero en los anarquistas por ejemplo anarquistas de Cataluña por ejemplo a mí me parece escandalosamente grave que es que piensan que hipotéticamente si fuese una nacionalidad va a emanciparse porque tenga un estado es como yo creo que eso demuestra que no se ha entendido nada pero bueno yo creo que hay que tener en cuenta lo que has dicho las intenciones es muy importante porque los comunistas de los años 30 exceptuando a lo mejor el Vox o así que esos sí que eran más anti españoles tenían la intención de mantener la unidad de otra forma pero la intención era positiva el tema es cuando se ve que no es un buen modelo tendrás que cambiar digo yo pero bueno ya pero esta gente es tan imbécil es tan retrasada mental que te dicen no vamos a unirnos todo un frente antifranquista y ahí incluimos a la ETA y a los separatistas bueno algunos evidentemente cambiaron de parecer pero es que como la democracia actual es un estado burgués en el dedo del franquismo pues que hay que apoyar el derecho a la determinación porque es antiburgués de verdad a esa gente lo que da ganas es de meterles un cuaderno de caligrafía de esos de escribir por el ano y en fin así hace con el dedo de verdad te lo juro porque es que son retrasados mentales es que son retrasados mentales intentamos insultar tanto y así no perdona es que no cabe otra con esa gente no cabe razonamiento qué crítica no el tema es que razonar es muy complicado pero bueno no se puede no es que se incentivan además el tema de las nacionalidades se incentiva pero bueno eso es que es un debate muy largo pero por ejemplo restringiéndonos en el tema de la Unión Soviética bueno el tema de espero que estos estos ruidos los espectadores no no les moleste demasiado pero bueno el tema de la Unión Soviética es que por ejemplo Stalin en la zona esta islámica fomentó dialectos y que se convirtieron en lenguas para tratar de evitar que hubiese un fenómeno pan islámico porque algo que se había olvidado por ejemplo es que hay informes de la CIA en el año 80 que pensaban que la Unión Soviética caería por los musulmanes pero al final fue un reloj totalmente distinto pero por ejemplo en Bielorrusia tú puedes buscar estudios que la gente hasta los años 50 no sabía que hablaban una lengua distinta de los rusos no lo sabían y ahí se incentivaron se crearon nacionalidades donde podían haber se las ahorrado por ejemplo pero bueno es que por ejemplo no hay una reflexión yo me he encontrado con gente que me ha defendido Yugoslavia tanto el sentido económico como el sentido nacional y es en plan que pasa que os creéis la propaganda de los primeros ministros europeos que cuando querían ahorrarse intervenir en Yugoslavia decían que aquello era un problema milenario que allí siempre se habían matado etc no es un problema del siglo XX es muy complicado explicar pero es que en Yugoslavia convivía gente en el mismo barrio etc y pasaron a exterminarse en poco tiempo además en poco tiempo en poco tiempo y no hay una reflexión sobre qué tiene que ver cómo hicieron las cosas y lo que ocurrió y es como ¿qué pasa? ¿es que somos mejores porque somos genéticamente superiores? ¿o qué pasa? ¿es que no somos humanos como ellos que podemos acabar así? vamos a ver ETA antes de entre comillas disolverse dijo que Kosovo era el modelo a seguir madre mía y Pablo Hasel apoya eso o sea tócate los cojones salen supuestos anticapitalistas bueno es que el marxismo no es anticapitalista es postcapitalista pero salen anticapitalistas quemando a Barcelona por un tío que aparte de rapear como el culo porque es verdad como artista es un cero patatero es un tío que defiende el modelo de Kosovo que Kosovo es un agujero negro ahí de Estados Unidos Kosovo es una ratonera de tráfico de personas y de armas de toda la vida y de drogas y de drogas es decir es el estado es como si la deep web hubiera fundado un estado se llama Kosovo o sea es que es increíble es increíble la estupidez manifiesta explícita de mucha gente que se dice marxista en el Estado español es que es terrible terrible y pero bueno es que yo sinceramente no me extraña que el PSOE gane elecciones porque la gente tiene la victoria asegurada para ser de verdad el PRI puede ser el PRI perfectamente por eso nos atontan es que a ver si a ver si a ver si cuela pero es que a mí lo de Yugoslavia me parece me parece muy grave es que no hay ningún tipo de reflexión sobre sobre qué ha pasado ahí y yo por ejemplo si el poder español si el Estado español tuviese interés en prevenir todas estas historias ¿por qué no traen a una serie de expertos en Yugoslavia a hablar de qué pasó? ¿por qué no te ponen varios documentales? ¿por qué no te hacen debates? ¿por qué no te hacen pensar la historia de aquello? ya se hizo lo que pasa es que la gente que lo hizo ¿quién fue? Rosa Diez y Maite Pagaza Urtundúa que eran de UPyD y UPyD es pues eso para esta gente fascismo fascismo pero digo que tenía que ser el Estado español el poder español ellos no son el poder español ¿sabes? pero es como lo que tú has dicho de Otegi no de de gente de ETA con el modelo de Kosovo yo yo he conocido personas una mezcla anarquista con nacionalista que muy buenas intenciones pero que tienen un resentimiento que que les rascas y y te confiesan que si hace falta el apoyo de la OTAN que venga la OTAN para independizar aquí el ETA tiene documentos eh y no solo ETA sino otras organizaciones que tomaron contacto con ETA y entrevistas donde ellos siempre afirmaron no son no eran meramente antifranquistas eran y son antiespañoles las juventudes del PNV porque eso es ETA eh que se acercaron bueno vía vía Krutvik al tercer mundismo Federico Krutvik insisto el libro Mater Masconia de Javier Zabalza lo explica todo de manera estupenda eh son hispanófobos son españoles que quieren dejar de serlo porque consideran que de esa manera se exorcizarán esa eh presencia malsana castellana que tanto Arana como Prat de la Riva denunciaron por eso Castilla la región histórica de Castilla que está totalmente diluida en el resto de España todas las demás también pero sobre todo Castilla porque Castilla se ha separado eh creo que son cinco autonomías las dos Castillas Castilla-León Castilla-La Mancha Madrid La Rioja y Cantabria eh son económicamente quitando Madrid y Cantabria en parte las más ticadas las más castigadas por la reconversión industrial en España evidentemente Asturias también Galicia pero uff y Andagón y Andalucía pero la España vaciada es esencialmente las dos Castillas es un tema muy largo uff pero identificar España con Castilla es lo que les hace funcionar a esta gente incluso que haya nacionalistas que haya nacionalistas castellanos que dicen que España oprime a Castilla es que ya es el sumum de la no sé del retortijón cerebral bueno pero es que hay una hay una cosa que a mí me parece que leyendo por ejemplo Andrés Nin que es muy curioso porque es que Andrés Nin te plantea que la forma de vencer a los nacionalistas es apoyando el sentimiento nacional etcétera entonces te llega a decir que los obreros derrocarán a esa burguesía chauvinista etcétera y es como la historia demuestra todo lo contrario donde triunfa la revolución nacional un par de generaciones no vas a tener nada progresista vamos en Polonia se ha visto por ejemplo en Irlanda por ejemplo se llegó a deportar a un comunista y eso se hizo gracias a que había un proceso nacionalista donde triunfan nacionalistas es que eso es muy difícil ya moverlo y quien conduce un proceso político de tipo revolucionario no lo quita de cualquier forma y siguen pensando que jugando a la carta nacional van a desafiar todo y van a hacer la espalda que ellos quieren yo hace años lo hablaba con un antiguo miembro de izquierda hispánica la situación a nivel nacional que España tiene actualmente a lo que más se parece no digo que pueda dar lugar a consecuencias iguales no estoy diciendo eso a lo que más se parece es a la situación que tenía Francia comunidad nacional histórica a finales del siglo XVII y comienzos del siglo XVIII es a lo que más se parece o a lo mejor se parece más a Yugoslavia puede ser pero yo ya digo si se da la balkanización si se da la balkanización que yo no la descarto los que quedemos vivos si quedamos vivos tendremos que pensar en el resurgimiento madre mía no si pasa es probable que a España le queden 10 o 15 años de vida comunidad política puede ser perfectamente no pero si ocurre algo así va a ser tan feo que va a ser muy claro va a ser feo tú dime que balkanización ha sido bonita ninguna no no pero es que pues habrá que pensar en el resurgimiento ya en España se está jugando con mucho fuego porque no se dan cuenta de que la violencia empieza por las palabras y aquí todos nos hemos creído al final de la historia que hemos llegado a una especie de democracia invencible algo así y están jugando con fuego y no se dan cuenta porque si España yo no es que esté a favor de la superunión europea o la OTAN por ejemplo pero si España no fuese un país que está en la Unión Europea o la OTAN no estaría a día de hoy ya estaría balkanizado ya había imprimido yo no lo sé porque eso es historia ficción pero lo que está claro es que a donde vamos es a la disolución de España en Europa incluso podría conservarse formalmente nuestra unidad pero no tendría ningún sentido jurídico político o sea sería como no sé sería no sé cómo decirlo no sé no sé si hay algún caso parecido en la historia pero quizás sería una situación parecida a la que ciertos estados alemanes tuvieron que conservar su unidad política pero jurídica no tenían ya ningún sentido a partir de la unificación del segundo Reich y bueno no digo nada hasta cuando llegó Hitler porque Hitler fue realmente el que abolió de facto Prusia Baden-Württemberg Baviera etcétera es decir puede que vayamos a eso yo creo que el modelo del capitalismo germánico que se avecina es una suerte de sacro imperio romano germánico pero dominado por la idea del libre comercio es muy complicado pero la gente la gente que forma sin parte más del establishment por cultura o por poder lo que sea tiene claro que el futuro es un Estados Unidos de Europa y de eso se lleva hablando mucho tiempo y vacunin por ejemplo ha hablado de Estados Unidos de Europa pero bueno no sé si plantearte algo más o no sé cómo lo vestir tú verás si no pasamos al público no mira tú podrías explicar por ejemplo el tema de el sujeto revolucionario en el marxismo o sea ¿tiene algún sentido lo que plantea Antonio Maestre cuando habla del sujeto revolucionario en un famoso artículo? ¿por qué es el proletariado? a ver hoy he leído a alguien decir que el sujeto revolucionario era la mujer trabajadora así sin más del siglo XXI que es como pues nada cada vez balcanizamos más el sujeto revolucionario ¿qué es un proletario? un proletario no es solo el obrero de la construcción o el que está en una fábrica apretando tuercas con un mono de trabajo el proletario es todo asalariado por cuenta ajena o por cuenta propia entre comillas porque ahí están los traders y los falsos autónomos que produce valor económico y que a su vez por tanto produce plus valor todo esto lo analizo en la vuelta del revés de Marx pero eso es el análisis de Marx es decir el valor está asociado a cualquier tipo de mercancía sea un bien o sea un servicio sin negar que hay trabajadores asalariados que no son proletarios que en vez de producir valor lo que hacen es permitir su circulación o su consumo pero básicamente el proletario es todo productor de valor y por tanto de plus valor y que gana un salario por ello y que su salario es en menor cuantía inferior al valor que produce ¿cómo se calcula ese valor y ese plus valor? pues se sabe cuando se realiza es decir cuando se acaba la jornada laboral o el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir ese valor y se vende y en el momento en que se vende se sabe la cuantía del valor que ha producido esa persona y que está disponible en el mercado y se resta de su salario y siempre su salario es menor a la riqueza que produce porque el capitalismo se basa en la producción de plus valor y se basa en el hecho fáctico empírico de que los asalariados proletarios producen más riqueza de la que legalmente porque esto es totalmente legal se les paga entonces el sujeto revolucionario a nivel de dialéctica de clases para Marx es ese que se tiene que organizar para Lenin en una vanguardia política en un partido de vanguardia política que a bola o sea destruya el estado burgués y sobre sus cenizas erija la dictadura del proletariado ese partido lo llama Gramsci hegemonía en bloc histórico pero es realmente lo mismo porque Gramsci escribía en código para que no le quitaran los cuadernos en la cárcel italiana donde estaba metido el pobrecito a nivel de dialéctica de estados y de imperios ese sujeto revolucionario de clase proletariado partido se combina con un estado obrero centralista jacobino una dictadura del proletariado que a escala universal pueda llegar a imponer una transición socialista y se llega al comunismo que es un momento irreversible en que ya no hay dialética de clases en sentido capitalista no ya solo en un sentido diamérico es decir términos buenistas de política efectiva histórica real sino metamérico metapolítico de ideología solo lo puede hacerlo cuando la unidad política que construye es superior al estado es decir el imperio que claro esa es una cosa que al marxista vulgar español le choca porque le suena a fascismo a franco pero como son gilipollas pues a mí me da igual yo lo digo es decir la unión soviética y china solo tuvieron impacto universal en tanto que fueron imperios imperios generadores y en el sentido de bueno no de lenin porque lenin cuando habla de imperialismo habla de colonialismo y habla del periodo exacto de 1870 1914 así que en resumen la pirámide de los sujetos revolucionarios son proletariado partido estado imperio esa es la jerarquía y al que no le quede esto claro pues allá él sí pero dos preguntas a ver tú le das importancia por ejemplo a lo que significa proletariado en el derecho romano que es no sé si de forma directa o indirecta de donde lo saca Marx y y en segundo en segundo lugar por qué es el proletariado y no otro sujeto el el revolucionario a ver primero la definición de proletariado del derecho romano es importante para Marx pero en el capítulo cuarto inédito del tomo uno del capital lo que afirma es que el el proletariado es básicamente el productor de valor y por tanto de plus valor no sólo el que sólo tiene su prole porque es que además actualmente y ya en época de Marx había proletarios que ni siquiera tenían prole tú crees que esos sujetos hidropónicos que asalariados que deambulan por el mundo trabajando precariamente en un montón de países tienen tiempo para tener prole ni eso claro ni siquiera eso es decir a la gran burguesía maltusiana financiera no le interesa que nazca mucha gente ya le interesa que que la que hay esté sobreexplotada porque así son más fáciles de controlar son mucho más fáciles de controlar que unas masas humanas como la India que se está manifestando ahora puedan revolverse contra el capital y unirse porque son muchas muchos brazos en lucha entonces es mejor un proletario hidropónico que no tenga prole o tenga muy poca prole que no tenga ningún tipo de raíz sólida a nivel social y que simplemente produzca plus valor acá allá y acuya sin más y luego la segunda pregunta que has planteado que ya no me acuerdo cuál era si la puedes repetir por favor no digo que que en ese sentido se está llegando a deshumanizar bueno a deshacer lo que es el proletariado en sí mismo pero bueno la pregunta es por qué es el proletariado el sujeto revolucionario y no otro a ver en el capítulo último del tomo 3 del capital las clases Marx habla de más clases aparte de burguesía y proletariado el tema es que para Marx sólo el proletariado puede hacer una revolución socialista efectiva que nos lleve al modo de producción comunista otras clases podrían ser revolucionarias pero yo creo que el efecto político de las mismas sería nimio en tanto que el proletariado como conjunto de productores de valor y de plus valor es mucho más numeroso que cualquiera de otras clases así que sólo por efectos demográficos por mayoría social el proletariado como clase dominante sería si tuviera el poder mucho más efectivo y mucho más potente su revolución que cualquier otro tipo de revolución de clase por tanto ¿por qué el proletariado? porque el proletariado es la única clase que para Marx es capaz de abolirse a sí misma de extinguirse a sí misma en el proceso de construcción de un socialismo que nos lleve a una situación irreversible la comunista en la cual ya no sea posible volver al capitalismo ya modos de producción anteriores y por tanto la dictadura del proletariado supone para Marx el suicidio programado y planificado del proletariado como clase y al mismo tiempo la eutanasia procesal si se quiere de la burguesía como clase porque burguesía y proletariado son dos clases que entran en conflicto pero que al mismo tiempo se necesitan mutuamente para existir el capitalista no explota a los obreros porque sea mala persona sino porque es su función social como clase el hacerlo y puede ser una persona maravillosa y un proletario puede ser un tipo deleznable pero aquí no se trata de bondad o maldad aquí se trata simplemente de realización social de un proyecto filosófico político antropológico cultural que es el marxista el comunista que necesita necesariamente que la mayoría proletaria del capitalismo tome el poder y se extinga en el proceso en que abole el poder burgués que es el estado burgués que es la democracia esto implica el fin del estado como sociedad política pues en el sentido moderno sí pero no en el sentido de sociedad política que esto también es otra cosa que creo que hay que tener clara bueno habla de sociedad postestatal es decir la unidad política comunista puede ser la resultante de la fusión de estados que de la misma manera que los estados feudales se fusionaron en la monarquía autoritaria del siglo XVVI y luego esta se transformó en monarquía absoluta y luego dio lugar a la nación política lo mismo podría ocurrir con los estados nación burgueses que se fusionaran en sociedades postestatales que desde el planteamiento de Marx y de bueno ya no serían capitalistas por tanto el proletariado como clase social en el marxismo es sujeto revolucionario en resumen porque no le queda otra sí es que yo no sé si yo creo que no es tu caso pero por ejemplo yo creo que una de las cosas que se hace más complicada para ser marxista en el siglo XXI en la posmodernidad etcétera es que todo esto se entiende sin una idea del hombre sin una idea del ser humano que diríamos ahora se entiende porque yo creo que no se acaba de entender si no tenemos en cuenta la idea del ser humano que tenía Marx y entonces coméntame este punto y luego esto tiene que ver con yo no sé si sigues utilizando esta expresión la negación de la negación tiene que ver con la negación de la negación a ver es que volvemos a Hegel la expresión tesis antítesis síntesis que se atribuye a Hegel jamás la usó Hegel nunca nunca llega a través de terceros lo que Hegel usó mayoritariamente en sus textos fue afirmación negación y negación de la negación que otra gente lo llama de otra manera vale pero es que es eso y la dialéctica según bueno puede tener varios varios caminos en los que puedan estar incluidas por supuesto la afirmación la negación y la negación de la negación bueno habla de cuatro figuras de la dialéctica metabasis catástasis anástasis y y con la otra catabasis creo metabasis catabasis anástasis pues se me olvidaba bueno da igual el caso es que esos procesos dialécticos se tienen que dar porque porque si no aplicas la dialéctica a la historia pues bueno te quedas en una falsación popperiana simplemente que popper popper con su teoría de la falsación te explica supuestamente la solidez de una verdad científica pero no te explica cómo se produce esa verdad científica yo creo que ese es el caso madre mía es que ese es otro tema ahí muy grande pero bueno pero es que por ejemplo yo no sé si es que si al yo es que de Hegel soy un ignorante pero al volver a esos términos de negación de la negación etcétera uno tiene dudas de lo que significa por ejemplo porque yo no sé si cuando se habla de negación de la negación por ejemplo uno está jugando por ejemplo con la gramática o realmente está hablando de eso porque por ejemplo el proletario y Marx creo que lo describe en varios momentos es una persona que está desposeída de todo y está deshumanizada del todo y llega hasta un punto de ser pues una especie de desposeído universal de deshumanizado universal entonces se convierte en la negación del hombre tal como lo entiende Marx y el tema es que la negación de esa negación es como una restitución del hombre es como una especie de restauración y entonces esa negación de la negación es la emancipación y el tema es que esto hace que aplicar a otros sujetos se vuelve muy complicado ¿no? no sé si tengo razón o corrígeme por favor y ya a ver ah por cierto la figura de la deléctrica que se me olvidaba era la catástasis metabasis anabasis catabasis y catástasis esas son las cuantas figuras de la deléctrica que gusta muy bueno que son coordinables con Hegel y con Marx por cierto bueno sí la alienación eso es a ver eso lo que estás tratando en el fondo es la cuestión del fetichismo de la mercancía ¿no? como en el proceso de producción de capital de valor y de plusvalor la cosa producida es fetichizada retratándonos un poco a las religiones primarias prehistóricas porque acaba siendo personificada y al personificar las cosas que es el culto a la mercancía existente en el capitalismo esas colas esperando comprarse un ipad un iphone etcétera pues la cosa personificada acaba también provocando la cosificación de la persona del obrero y eso nubla o digamos pone un velo sobre la forma de entender del común de los mortales de cómo se produce el valor y cómo se produce el plusvalor y por tanto para muchos autores marxistas por ejemplo Rubin el fetichismo de la mercancía es la parte más importante de la teoría del valor trabajo en el marxismo en Marx y claro eso conlleva una cierta alienación o mejor dicho porque la expresión de Hegel no era alienación tampoco era extrañamiento se produce un extrañamiento del sujeto respecto a lo que produce con su trabajo y eso tiene unas repercusiones sociales y culturales tremendas porque la alienación conlleva que uno no comprende realmente el mundo en el que se desarrolla como sujeto como persona no sabe cómo funciona y además en ese proceso de alienación es mejor que no sepa cómo funciona es decir por eso la crítica de la economía política es decir la crítica de la crítica crítica si se quiere bueno es otra cosa esto pero da igual la crítica de la economía política es necesaria porque la economía política liberal oculta oculta mediante tecnicismos supuestamente científicos un proceso social que extraña al proletario de la producción de una riqueza que legal ilegal y alegalmente y además a nivel tecnocientífico produce una riqueza cuyos frutos le está totalmente anegado es totalmente exterior externo a sí mismo y eso es muy grave porque ¿qué tienen en común las verdades científicas que el cierre categoría analiza la teoría de valor-trabajo? pues que las mercancías al igual que las verdades científicas y la verdad científica y la mercancía se conectan a través de la tecnología porque el desarrollo científico es en el capitalismo tecnología se produce mediante el proceso por el cual las manos del obrero producen cosas que cuando ha terminado de producirlas ya son independientes de sus propias manos y que solo a través del consumo vuelven a él de manera indirecta de ahí la importancia que los liberales dan a la teoría del consumidor y al consumidor como el centro de la economía pero es que para Marx el consumo es productivo y la producción es consumidora hay una relación conjugada entre ambas pero el problema es que fetichismo de la mercancía extrañamiento y producción de plusvalor están relacionados porque las manos del obrero las manos del proletario producen bienes y servicios que no le pertenecen porque no pueden pertenecerle para que el capitalismo exista y que al mismo tiempo no puede ni debe conocer ese obrero el proceso por el cual lo que de sus manos sale no es suyo y ahí es donde se produce el extrañamiento y lo grave de la situación y lo más curioso es que para que el capitalismo mantenga esta situación debe revolucionarse constantemente a sí mismo y convertir todo en fuerza productiva en tanto que esas manos del obrero le sirven para convertir cualquier elemento físico corpóreo de la naturaleza en fuerza productiva porque lo que conecta los tres ejes del espacio antropológico el circular el radial y el angular las relaciones entre personas el entorno natural las materias primas incluso los animales es la mercancía es la mercancía o sea la mercancía es la unidad básica ontológica y no seológica del modo de producción capitalista y es la acumulación originaria histórica y después el estado de nación lo que permite es el contexto determinante histórico de que la mercancía sea esa unidad por tanto nuestras manos nuestras manos son el instrumento fundamental de la transformación del mundo entorno pero al mismo tiempo esas manos no pueden en ningún momento entender el proceso real de producción desde nuestro mundo entorno porque si lo hicieran se estarían dando cuenta que llevan desde siglos trabajando para sujetos que se apropian de la riqueza que nosotros producimos y que no es nuestra no es nuestra y más y con esto que es lo que quería decir antes el ciclo ampliado de la producción del capital que produce esto de la misma manera que tiende a la disolución de las clases porque el capitalismo en el fondo tiende a la disolución de las clases a su disolución sin embargo puede producirse eternamente bueno eternamente no ilimitadamente no eternamente ilimitadamente y por tanto no tener fin hasta que esas manos que producen el capital no realicen una revolución por tanto las armas que producen las mercancías solo pueden solo pueden para Marx recuperar por la fuerza la riqueza que han producido cambiando la máquina herramienta por el arma el arma y con el arma no me refiero solo al fusil que también me refiero al libro a la cátedra a la piedra a la ropa a lo que haga falta es decir nuestras manos son aquello que nos permitiría transformar el mundo siempre y cuando esas manos supiesen que el mundo está hecho por ellas pero no les pertenece y esa es la idea clave de la alienación del extrañamiento del fetichismo de la mercancía es que esto es un tema muy largo pero vamos es como que Marx pretende romper la ruptura de la economía natural ¿no? por ahí va la cosa ¿no? básicamente pero lo que pasa es que otro día sí que estoy preguntando sobre esto pero bueno se ha alargado mucho el vídeo al final yo sugiero que nos pregunten los televidentes es que no sé si se va a alargar un montón hay un montón de mensajes aquí solamente leyéndolos ya me llevo aquí un rato es que no sé yo veo más comentarios que preguntas no veo si preguntas ah pues no sé tú verás y si no nada me preguntas tú algo y acabamos y acabamos bueno yo hay un libro que es muy corto de Marx o un folleto más bien no sé pero que a mí me parece mucho más complicado y profundo de lo que parece que es la cuestión judía ¿no crees que es importante para entender esto que dice Garzón de que el comunismo o el marxismo va de los derechos humanos ¿tiene algún sentido? ¿se trata de este tema en la cuestión judía ¿tiene algún sentido para Marx para el marxismo los derechos humanos? la mayor crítica que se ha hecho a los derechos humanos por lo menos a su preludio que fue la declaración de los derechos del hombre del ciudadano fue la que hizo Marx en la cuestión judía los derechos humanos son los derechos del burgués son los derechos del libre comercio son los derechos de la mercancía realmente son los derechos que permiten que el fruto del trabajo humano de facto de yure no sea propiedad del productor directo de ese trabajo sino del dueño de los medios de producción de la riqueza social entonces pero bueno ¿qué te puedes esperar de Garzón? que ha acabado haciendo rankings de comida poniendo la Coca-Cola por encima de nuestro aceite de oliva un tío que me niega que el marxismo es un método acaba diciendo que la Coca-Cola es mejor que el aceite de oliva bueno se tira es para tirar a la basura bueno olvidemos de Garzón directamente o sea ¿con qué narices van a alinear los trabajadores españoles sus ensaladas? ¿con Coca-Cola? que no me jodas es que es para darle de collejas hasta que se le caiga el pelo ese que se puso en Turquía por Dios pero por ejemplo es que hay una interpretación que hago que es que tengo que volver a releerlo pero es que ahora no estoy para leer cosas pero cuando más critica el tema de los derechos humanos de los derechos del hombre es que está criticando yo creo lo que Benjamín Constant decía por la libertad de los modernos y el fondo de los derechos individuales que es que los derechos humanos plantean el derecho a vivir separado es decir entienden que el ser humano tiene como una especie de derecho a vivir totalmente separado a hacer como a la libertad de su gleba que tiene su gleba y entonces en esa gleba pues él manda entonces es como que está anulando lo que yo creo que algo que plantea Marx cuando plantea la idea del hombre que es que no se entiende a día de hoy y lo vemos con la proliferación que tiene la palabra autodeterminación es que en el fondo esa palabra es nefasta porque es que es autodeterminación de naciones oprimides de género de especie ya o de edad o sea es que es horrible la autodeterminación es la ilustración llevada al solipsismo en sus máximas consecuencias pero bueno sí una frase ya termino que en el fondo la lucha para Marx no es la lucha por el reconocimiento no es esa la lucha realmente en el fondo del hombre del ser humano a ver a ver porque son casi las 8 y no me quiero extender mucho con la respuesta y voy a intentar sintetizarlo solo con una frase pero si quieres luego tú la desarrollas o en otro directo o en tu casa o en Twitter bueno la declaración la declaración universal de los derechos del hombre bueno la declaración de los derechos del hombre ciudadano que fue criticada por Marx y que fue criticada por la iglesia católica porque el papa dijo ¿quién es Francia para legislar? para otorgar derechos al hombre y al ciudadano se supone que la iglesia es la que debe hacerlo porque es jurisdicción universal pero bueno la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano en tanto que parte política desde Francia de la instalación del modo de producción capitalista aunque todavía eran fisiócratas en lo económico y apoyaban más la agricultura que la industria y luego la declaración universal de los derechos humanos de 1948 y estas respuestas para resumir son y esto es una crítica a María Elvira que es amiga mía y la adoro y a otros no son la continuidad del derecho de gentes ni las leyes de Burgos ni las leyes nuevas no es que en el fondo eso es un intento de conectar la modernidad triunfante con el intento de modernidad derrotada que fue el imperio español no los derechos humanos son en el fondo en el fondo y yo creo que en el fondo me repito valga la redundancia creo que esto es lo más gordo que he dicho públicamente en mi vida pero claro habrá gente que lo pase por alto pero en fin lo suelto ¿vale? la declaración universal de los derechos humanos son la negación de la modernidad derrotada que fue el imperio español y del comunismo ¿no? y del comunismo ¿por qué? porque la modernidad victoriosa venció a los dos últimos imperios generadores que existieron al imperio español precapitalista y al imperio soviético que trató de construir el socialismo por ahora vamos a ver los chinos lo que hacen vamos a ver los chinos lo que hacen pero pero la declaración universal de los derechos humanos es no es o sea el derecho de gentes no es la antesala de los derechos humanos ni tampoco lo que hizo España fue la primera globalización no lo que hizo España fue otra cosa lo que hizo España fue tratar de construir una monarquía universal como lo intentó hacer Alejandro Magno pero bajo égida ideológica católica que es distinto o sea el Hermes católico que escribió Pedro Insua que es el imperio español es una macedonia católica una alejandría católica eso es lo que intenta hacer el imperio español crear alejandrías católicas conectando la filosofía griega y el derecho rumano a través de la iglesia en un nuevo mundo pero controlando dos océanos y eso duró hasta la independencia de Portugal y luego hasta la caída absoluta en el siglo XIX del imperio y la declaración universal de los derechos humanos como además es apátrida es cosmopolita porque no habla de territorios y los derechos siempre se tienen que ceñir a territorios primero solo es una declaración moral pero al mismo tiempo es la negación de la territorialidad de la aplicación de los derechos y deberes y la comunidad exige en lo que a derechos y deberes se refiere territorio porque el territorio es la expresión histórico-geográfica de la acción del cuerpo sobre la naturaleza y la sociedad y esto es catolicismo puro el tema es que esa modernidad católica alejandrina que España trata de hacer es derrotada por la modernidad individualista casi solipsista y subjetivista de la revolución industrial capitalista de corte protestante porque Marx dice y esto es muy importante recordarlo que el protestantismo es la versión burguesa del cristianismo y mientras el capitalismo sea el modo de producción hegemónico el protestantismo será importante otra burrada bueno burrada otro análisis que dejo ahí caer para que la gente piense para que la gente piense que le hace falta la gente pensar pues nada al final más siempre el español que el comunismo pero bueno no a ver es que el comunismo no es incompatible con esa visión bueno hay que ver como lo entretejes eso quiero verlo yo pero estoy en ello estás en ello vale sí bueno muchas gracias Santiago vamos a cerrar vale sí hay una pregunta por ahí he leído a ver dime bueno hay dos las voy a leer yo es la primera vez que abro un chat de Steam dice alguien Santi a ver quién hace algo con los currantes de la hostelería que ya de antes de la pandemia están trabajando 13 horas diarias y un día libre y no tienen representación ninguna de nadie bueno esto es una cuestión práctica pero creo bien recordar que bueno vamos a ser políticos no un poco señalemos con el dedo a la burguesía hostelera y de servicios de España porque ha sido una de las impulsoras de que se vayan cerrando los periodos de contención del virus y su desarrollo en el país o sea si no fuese por los intereses de clase de la burguesía hostelera española que es muy poderosa muchos repuntes del virus no se hubieran producido eso es lo algo que se me ocurre decir a priori sobre esa cuestión y otra persona había preguntado una cosa de los chinos pero no lo veo pues mira no lo veo lo de los chinos no lo veo los chinos yo creo que sería interesante hacer un especial de ahí sí estaría bien pero creo que también hay gente a la que habría que invitar que yo conozco que daría mucho ojo pues también yo por ofrecerme bueno pues nada cerramos entonces ¿vale? vale fenomenal muchas gracias y nos vemos vale gracias a ti y a todos y bueno si es un poco impío con algunas cosas pues es lo que tiene ser culturalmente católico que al final es un pecador venga chao chao gracias Gracias.